En septiembre, como el 5 de septiembre, cayó hospitalizado con un edema pulmonar. Estuvo muy mal, llegó de urgencias a la reanimación porque iba muy, muy mal. Bueno, se es ciego, ya quedó hace rato, tiene un 20% de su visión. Se ha ido, no sabe dónde estaba, no conocía a nadie. La verdad es que no alcanza para nada, o sea, yo creo que a ningún enfermo que gana lo que gana David le alcanza. Si la gente lo quiere ayudar, va a ser todo bienvenido en este minuto, se necesita lo que sea. Quisimos partir el programa el día de hoy de una manera distinta. Muy bienvenido, señoras, señores, jóvenes en sus casas que nos están viendo hoy. Pero esta campaña a través de redes sociales nos llamó poderosamente la atención. Y quisimos ir a conversar con la familia del querido chico David de Morandé con compañía. Un hombre al que vimos, ¿no es cierto?, surgir en este programa de televisión, también junto a su hermana, que tenía la misma enfermedad, Michael, y que ya, bueno, vemos que ahora la ha atacado ferozmente a él. Por eso conversamos con otra de sus hermanas. Así es, el chico David, ya desde el año pasado se empezaron a hacer múltiples reportajes hablando de esta polineuropatía que padece él justamente, que es una enfermedad que va degenerando los nervios del cuerpo. Hoy en día, a través de redes sociales, se inició una especie de cadena para pedir ayuda, la misma ayuda que la hermana nos pide en pantalla, porque efectivamente ya la movilidad de él es muy escasa. Está con su vista en muy poquito porcentaje, prácticamente no ve, por lo tanto, eso le dificulta mucho el poder generar algún tipo de ingreso. No solamente la enfermedad es costosa, recordemos que él también, en el año 2017 se hablaba de una diabetes que él tenía, la enfermedad es muy costosa, muchos medicamentos, sino que también no está en capacidad de poder generar recursos por sí mismo, como estaba acostumbrado a hacerlo, con su talento, con su trabajo. Por eso que se hace un llamado a través de las redes sociales y se que después lo vamos a compartir con una cuenta para todos los seguidores del chico David, que lo vieron, que disfrutaron con su trabajo, con su talento, con su carisma, de que si tienen algún pesito puedan depositar en esa cuenta para ayudar a él y a la familia que está alrededor. Esa es la idea justamente que hicimos partir el programa Así, Claudia, para aprovechar nuestras pantallas y también que mucha gente de buen corazón, que le tenía cariño, que se rió con él muchas veces, hoy día pueda ayudarlo. Ay, Ale, me da tanta pena, de verdad, porque nadie está libre. La vida siempre, para mí siempre digo que es el día a día, pero el chico David, Mirnita, siempre los conocí, tan amables, tan cariñosos conmigo. Y con eso, ¿qué te puedo decir, Ale? Me da pena, porque nosotros hoy tenemos nuestro cuerpo funcionando, gracias a Dios, estamos bien, estamos sanos, estamos llenos de vida. Y muchas veces nos cuesta tanto darnos cuenta de esa situación, de lo afortunados que somos, de vivir el momento con alegría, de dejar los problemas de lado y no que nuestra mente nos gane y nos incline hacia un lado más negativo. Hay tanta gente que sufre con problemas realmente graves de salud, lo hemos visto en la Teletón, hoy en día estamos abriendo el programa con el chico David, una persona que ha luchado toda su vida y que es injusto que no tengan los seres humanos la posibilidad de tratarse, de tener los recursos para recurrir a tener medicamentos que en el fondo le puedan hacer falta, tratamientos que lo ayuden a tener una vida mucho más grata. Me da pena, pero ojalá Dios quiera que a través de este programa muchas personas puedan ayudarlo, puedan darle alguna manito, todo siempre es bueno, aunque uno diga, no voy a ayudar con una luca, por ejemplo, pero esa luquita le puede ayudar en este caso al chico. Exactamente, ya vamos a seguir conversando, faltan las opiniones del resto del panel, pero tenemos un completísimo informe porque conversamos con la familia del chico David, con su hermana y este es el informe que hemos preparado para él. Este es David Díaz Bahamondes, el chico David de Morandé con compañía, quien se encuentra enfermo, ha perdido casi completamente su vista, está con diagnósticos muy complicados, los cuales le impiden una completa movilización y así como nosotros, necesita dinero para subsistir. He acudido a ustedes porque sé que mi Chile es solidario y que tiende la mano a quien lo necesita. Les pido ayuden a difundir este mensaje. Con esta publicación en las redes sociales, los amigos y familiares de David Díaz han querido informar sobre el delicado estado de salud del popular chico David de Morandé con compañía. Y es que son varias las enfermedades que lo mantienen postrado desde septiembre de este año. Bueno, se es ciego, ya quedó hace rato, tiene un 20% de su visión, no tiene más, ve solamente sombra. En septiembre, como el 5 de septiembre, cayó hospitalizado con un edema pulmonar, estuvo muy mal, llegó de urgencias a la reanimación porque iba muy, muy mal. Y la verdad es que ahí empezaron todos los problemas, empezó a decaer, empezó a estar muy, muy, muy mal. Después salió del hospital y tuvo unos días acá en la casa y volvió a caer por lo mismo. Y ahí ya, digo yo, de septiembre ahora, noviembre, mal, o sea, ha ido, no sabe dónde estaba, no conocía a nadie. Pero lamentablemente, este no es el único problema que aqueja David y su familia, ya que la pensión que recibe no le alcanza para poder costear todos los medicamentos que necesita, teniendo que recurrir a la solidaridad y buena voluntad de sus cercanos. Y ahora está pensionado con la pensión, una mínima pensión, y con eso se da vuelta. La verdad es que no alcanza para nada, o sea, yo creo que a ningún enfermo que gane a lo que gana David le alcanza. Igual recibe el apoyo de nosotros, estamos nosotros con él y como familia. Y la verdad que viene unido, porque tiene buenos amigos, que le cooperan mucho, y así que gracias a eso ha subsistido en este tiempo. Esta situación tiene tremendamente angustiada a su familia, la cual ha sufrido bastante en los últimos años. Recordemos que en 2014 sufrieron la partida de Mirna, hermana de David, y quien también tuvo algunas apariciones en el programa liderado por Quique Morandé. Ver un ser querido enfermo es duro, cuesta, ya tuvimos la experiencia de nuestra hermana, la Mirnita, y que se vea la posibilidad de, igual es complicado, nos hace sufrir, la verdad es que igual es complicado volver a pasar por lo mismo, ahora más encima yo también estoy enferma, yo estoy recién operada del corazón y tuve que dejar de trabajar también, así que ahora no hay un enfermo en esta casa, somos dos enfermos, por eso tuvo que venir mi mamá acá a cuidarnos a los dos. Así que yo creo que es difícil, es difícil volver a pasar por lo mismo. A pesar que desde hace ya unos años tuvo que dejar la televisión debido a su escasa movilidad y su paulatina pérdida de visión, su hermana asegura que desde la productora Quique 21 han estado en contacto con ellos para saber del estado de salud de David. Bueno, ahora no hace mucho que nos llamó la INA y cualquier cosa que la estuviéramos llamando para saber que si le queremos hacer algo, para juntar dinero, que contáramos con ellos para lo que fuera. Pero por ejemplo viene su amigo Pato que está siempre incondicional, Pato Brambilla, que trabaja ahí también, que está incondicional y siempre los tiene informados, igual que él se está llamando estos días, llamó el Miguelito, lo llamó Miguelito, así que ahí pues y ahora si sale lo del evento, los vamos a molestar y tendrán que apoyarnos nomás. Es de esperar que David pueda tener una situación digna. Por ahora, solo queda ayudar a esta familia que tan mal lo está pasando. La verdad es que mira, yo no sé mucho de pedir ni esas cosas, pero si la gente lo quiere ayudar va a ser todo bienvenido en este minuto, se necesita lo que sea. Bueno, ahí estábamos escuchando a Carmen Díaz, la hermana de David. Es que es fuerte, a mí, ¿sabes lo que me pasa? Me da como un poco de impotencia a veces, que vivamos en un país donde una familia completa, que está, ella decía, ella también está recién operada, el corazón, lo único que le queda es como recurrir a la solidaridad, cuando en realidad debería ser el Estado que se haga cargo. Me parece terrible y cuando uno se encuentra con esta realidad, uno se da cuenta totalmente de que todos esos blufs de país desarrollado, de país poderoso, de alfombras rojas en el G20 y todas esas cosas que pasan, nos damos cuenta de que nos falta mucho, que nos falta demasiado. Estamos viendo personas, constantemente vemos casos de personas que se enferman o cuando llegan a viejos, tienen que vivir una situación terrible. O sea, yo veía a Carmen que hablaba de que tenía una pensión mínima, yo veía su actitud positiva frente a todo. ¿De verdad ella sonríe? Claro, su actitud positiva y realmente me provoca una profunda admiración por ella, porque independiente de que ella cuenta que está con una enfermedad, que tiene a ser humano también enfermo, de que tiene una pensión mínima, igual ella tiene una actitud positiva frente a todo y eso me provoca una admiración gigantesca. Pero no puede ser que en este país todavía la salud sea, primero, algo que no tiene acceso todas las personas que tienen que enfrentar situaciones terribles. Ella misma dice, yo no puedo trabajar ahora, yo tengo entendido que en algún momento tuvieron como un carrito de soba y pillas. ¿Te parece que le preguntemos? Preguntemos. Preguntemos a Natali porque tenemos en vivo a Carmen y a David que nos están escuchando junto a Consuelo, nuestra periodista nueva. Bienvenida, Consuelo, también a Intruso. Gracias. Primero nos llamó mucho la atención la sonrisa de Carmen. Carmen, ¿qué te hace sonreír todos los días? El estar viva. Hola, primero que nada. Hola. Hola, ¿cómo están? Y el hecho de estar viva, porque después de todo lo que pasa, unos problemas de salud, estar acá, poder estar hablando con ustedes y todo, es una felicidad. Y es una felicidad también para nosotros ver a David. Hola, David, te quiero saludar. Estamos aquí con la Claudita Schmidt también. Hola, ¿cómo están todos por allá? Nosotros muy bien. Qué bueno. Nosotros también preocupados por ti, por tu salud, haciéndole un llamado a la gente que también quiera o pueda ayudarte. Bueno, gracias por eso también. Bueno. Estamos, de hecho, está tu cuenta apareciendo abajo de ti, en el GC, ¿cómo se llama? ¿No es cierto? Carmen, ahí está la cuenta Ruth, a nombre de David Díaz, para los que no saben cuál es su apellido. ¿Cuánto sale, más o menos, costear la enfermedad de David mensualmente, Carmen? La verdad es que nunca nos hemos dedicado a sacar las cuentas. Pero la verdad es que tiene que ser dieta, que su leche, su yogur, los remedios que hay que comprarle, igual son varias lucas al mes. Pero como te digo, nunca nos hemos dedicado a sacar la cuenta. ¿Y él tiene que hacer una dieta especial, Carmen? Pero hay un remedio que salen arriba de 10 mil pesos. ¿En qué consiste esa dieta especial que tiene que hacer David? Por ejemplo, tiene que comer solamente cosas light, que no tengan nada de azúcar. Verdura, leche, yogur todo descremado. Cuando él no puede tomar cosas con lactosa, tiene que ser sin lactosa. Así que por eso sube un poco el precio. Sí, por eso hace que todo sea muchísimo más caro. Oye, ¿querés aprovechar, Carmen, las pantallas de intrusos para hacer un llamado quizás a alguna empresa, quizás, que era colaborar, algún privado, algún empresario, gente que alguna vez contrató a David para ir a hacer algún show? Claro, mira, la verdad es que, como les decía anoche, no somos mucho de pedir. Pero si alguien quiere apoyarnos y lo quiere ayudar, toda ayuda es bienvenida. Estamos pensando en organizarle algún evento, alguna cosa acá en Santiago. Pero eso está recién, está recién en veremos. Pero si alguien nos quiere ayudar, va a ser bienvenida porque se necesita. Claro que sí. Más encima tú nos contabas que también estás recién operada, Carmen. Y te ha tocado hacerte cargo de todo junto con tu mamá. Exactamente. Yo estoy infartada de septiembre, estoy operada de septiembre. Me dio un infarto y todo, así que le tocó a mi madre venirse para acá a cuidarnos a los dos. Oh, claro. Y eso es lo que me tiene contenta a mí porque yo ahora ya estoy bien, puedo salir a hacer sus trámites y puedo estar con él también, apoyándolo nuevamente. Sí, como siempre ha estado, Carmen, me consta también que tú siempre has estado al lado de tus hermanos. Oye, y yo quiero aprovechar estas pantallas. Nuestra idea siempre fue ayudar y aprovechar las pantallas de intrusos, ya que la gente, solo el público se ha manifestado por el cariño que le tienen a David, años viéndolo, ¿no es cierto?, en Morandé con compañía. Y queremos aprovechar estas pantallas para hacer un llamado. Por ejemplo, tú decías, David necesita alimentos sin lactosa, sin azúcar, empresas que puedan ayudar, por supuesto que sería súper bienvenido para que podamos costear parte del tratamiento de David, ya que es la manera en que los chilenos tenemos de costear las enfermedades, lamentablemente. A través de bingo, a través de vento, vamos a seguir nosotros súper, conectados, ¿no es cierto?, tenemos muchas ganas de seguir ayudando. Cuenta con nosotros también. Si hacen algún evento, por supuesto, lo publicitaremos acá en el programa. Cuenta conmigo, con la Claudia, no me cabe duda, también, para ayudar. Así que lo que necesiten está en nuestras pantallas, estamos nosotros. Y muchas gracias por este tiempo para ti, Carmen y David, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes también por preocuparse del Buxa, se les agradece un montón. ¿Quiere decir algo? Bueno, dar las gracias, que el canal me ayude para sustentarme. Ahora, en estos momentos que yo no trabajo, la visión no es muy alta. Entonces, así que por eso, muchas gracias por eso. Lo que tú necesitas, David, eres un artista. En estos momentos no estás en condiciones de trabajar, pero siempre vas a estar entre nosotros y queremos darte un aplauso porque es lo que los artistas también les gusta mucho recibir. Este es un aplauso para ti. Eres parte de la televisión como tal. Nosotros vamos a seguir ayudándote. Ahí está la cuenta Ruth también, si usted, como una persona particular, quiere ayudar. Consuelo, muchas gracias. Carmen, por supuesto, muchas gracias por el tiempo. Ahí estaba. Momento duro, Mariela, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Principalmente yo pensaba que no es la primera vez que vemos a uno de los grandes que nos han hecho reír durante años, a todos los chilenos, en situaciones como esta. Y la verdad es que me pasa que creo que quizá está llegando el momento de que de alguna manera las personas que trabajamos en televisión podamos organizarnos de manera seria para poder lograr que quienes trabajan en televisión, pero que lamentablemente en el tiempo pierden la posibilidad de tener una remuneración, puedan realmente sustentarse, pero no a través de la solidaridad. Porque hay un tema, o sea, David es una persona que, claro, hay muchas personas que trabajan y después no tienen cómo sustentar sus enfermedades, pero los artistas que trabajan en la televisión haciendo reír, trabajan para todos los chilenos. Le alegran un minuto de su semana a todos los chilenos. Por eso yo creo que es distinto y que es especial y que es un trabajo que muchas veces se hace con un peso más grande todavía porque la persona que hace reír, tiene que hacer reír incluso cuando la vida no le está sonriendo al mismo. Entonces yo, no sé, se me ocurre que debiese existir. Está bien, nosotros tenemos, qué sé yo, salud, términos privados que nosotros podemos sustentar, pero hay personas que no lo pueden hacer y que aún así han sido un aporte para los medios de comunicación. Entonces, ¿de qué manera organizarse? No sé, se me ocurre. Y a la gente, por favor, que se ponga la mano en el corazón. Yo también voy a empezar a movilizarme por ahí porque recordemos que viene la Navidad y el David tiene que pasar una Navidad bonita con su familia. Muchas gracias, Mariela. Por supuesto, yo creo que hay mucha gente con movida en la casa también. Y vamos a seguir en Morandé con Compañía de cierta manera porque aquí estábamos mostrando una cara, el lado solidario que siempre ha tenido Morandé con Compañía con la gente que trabaja en Morandé. Pero también, ¿no es cierto? Ayer mandaron un comunicado de prensa en el que avisaba, Michael, que Morandé con Compañía ya no sigue los días sábados, sino que se mantiene los viernes solamente. Así es, la temporada 2019 solamente va a ir los días viernes el Estelar del Pueblo que partió, ¿se acuerdan? De lunes a viernes, luego tuvo un gran cambio cuando fue los viernes y sábado. Ahora ya se confirmó ayer en las horas de la tarde a través de un comunicado que emite Mega, no la productora Quique 21, sino que el canal explicando que van a concentrar lo mejor del viernes y el sábado solamente en un día. Yo estuve conversando con Nina, la gran jefa del Morandé con Compañía, y ella sí me reconoció que es un cambio bastante potente, que es un cambio, de hecho, yo le pregunto, me imagino que con dos días en uno van a empezar los despidos. Y ella me dice, vienen cambios en ese sentido y no nos podemos hacer los tontos. Esto obedece a un tema principalmente económico, es una petición que mega les hace de quedarse solamente un día y de quedarse el día viernes. Van a empezar, están como recién pasando esta ola de nos tenemos que adaptar al nuevo Morandé solamente los días viernes. También dicen, puedes llegar a ser una oportunidad para nosotros porque vamos a aprovechar como Quique 21 a generar contenidos en otras áreas también. No solamente encerrarnos en lo que es Morandé con Compañía, pero sin duda que es un golpe fuerte para ellos como programa, empezar a decidir qué es lo que va a quedar y qué es lo que van a sacar de dos días que tenían sus platos súper fuertes. ¿Qué tiene que reinventarse Morandé con Compañía, Roberto? ¿Qué piensas del futuro de este programa? ¿Sabéis que yo le veo un buen futuro a Morandé con Compañía? No es primera vez que les toca este desafío. Recordemos y lo hemos dicho, el Quique fue, obviamente el Quique en conjunto con todo su equipo fue pionero en un horario que nadie quería en su minuto en la televisión y que ahora muchos también desean en la televisión. El trasnoche. Recordemos que este claro partió de lunes a viernes en un minuto cuando lo cortaban, se acuerdan de día, decían, no, acá desaparece Morandé con Compañía. Yo creo que es un equipo muy bueno, tras de cámara y en cámara, que tienen la fórmula para poder reinventarse y no me cabe duda que así va a ser. O sea, claramente lo que dice Michael, uno tiene que hacer una suerte de reducción de equipo. A mí me parece, y muy en lo personal, el día sábado como que ya se veía un programa muy distinto y muy lejano en lo que era Morandé con Compañía. ¿En serio? Totalmente distinto, o sea, en lo personal, yo no, el día viernes yo sí cuando estoy en la casa veo Morandé con Compañía, te reí, es muy bueno todos los comediantes que están ahí, los sketch que hacen, pero el día sábado esta suerte de como ser un cantante, como una suerte de yo soy, no me parecía que era como el tono de Morandé con Compañía. Me gusta que se experimente, pero vuelvo a repetir, yo sé que ellos van a seguir y va a haber una larga vida para Morandé con Compañía. Porque se empezaron a meter otro programa el día sábado, finalmente eso fue, como que en algún momento, una vez más, como que ellos abrieron un espacio, porque en algún momento como que los fines de semana estaban votados, hoy día vemos que también se lucha los fines de semana por conseguir el rating. Claro, o sea, el sábado está la Divina Comida, está Lugares que Hablan, tiene una tremenda competencia Morandé con Compañía, pero yo creo que esto responde también a una cierta retirada de él, Quique Morandé. Pues yo cada vez lo veo menos en los programas, en los eventos, como que en algún momento igual participaba, lo veíamos en la de Tón o en algunos otros espacios de la Teletón. Y hoy día cada vez como que él le aparece menos y yo creo que quizás también, como está yendo mucho a su casa en el sur, quizás está más enfocado en eso, quizás también está cansado, quizás está dedicado a otras cosas. Yo creo que responde a eso y también responde a este cambio tremendo que es la televisión, la competencia, la crisis, que ellos tienen que reinventarse como lo han hecho siempre, como pasaron del tema del destape al humor, probablemente ahora van a hacer otra reinvención porque son expertos en eso y lo han hecho durante más de 15 años, así que no me cabe ninguna duda, pero igual es un tremendo impacto por los trabajadores, porque es una empresa que se reduce al 50%. ¿Será que Quique Morandé ya como que no quiere seguir en la televisión, Claudia? Mira, te voy a decir que con lo que conozco hace veterano, para nada querida Ale, ¿no? Para nada. ¿Tiene chicharra para rato? Pero para rato. No solo chicharro. Él me lo dijo, ah bueno, yo no sé si tiene chicharrita, chicharro, chicharro, no sé, pero que tiene cuerda para rato, la tiene Mike. Él me lo dijo, me dijo que para nada, que esto venía hace mucho rato, unas conversaciones y todo, pero que esto también es un negocio. Si bien tienen claro que en el fondo la cosa se puede poner un poco más dura, porque hay mucha gente que depende de la productora también, gente que también es independiente, que también se mueve por fuera de la productora, pero tú sabes que al Quique le gusta esa cosa de tener a la gente contenida y todo. Entonces, sí, es un golpe duro, pero lo bueno es lo que ellos siempre han tenido, que es la garra de la reinvención. Seguramente van a hacer otras cosas en televisión, seguramente van, recordemos que Morandé con compañía es el programa más antiguo en Mega. ¿En serio? Por supuesto. ¿Y el programa más antiguo en este momento? Por supuesto. Van para los 19 ya. Es que, exacto, es un programa que lleva mucho tiempo, que Mega le tiene mucho cariño, mucho respeto a la productora de Quique 21 y por lo tanto, claro, son negocios, pero yo no tengo duda, Ale, que en un tiempo más algo suceda y nos sorprendan nuevamente, porque es un equipo que siempre ha sabido salir de los malos momentos que lo han pasado todos en la televisión. Muy cierto, es una industria que se está moldando a los nuevos tiempos y veremos lo que pasa, quizás hasta vuelva, no sé, la ley de la selva, ¿ves tú a saber? Vaya a saber. Claro, ¿por qué no? Natalito, que también estuviste ahí, en la deza, vuelve la ley de la selva, ¿qué sabemos? Pero, atención, porque se desató la guerra total entre Raquel Argandoña, Pati Maldonado por un lado y Luis Nieco por el otro, que la trató de un garabato que no puedo ni decir. Vaya, no puedo decirlo, Michael, ¿qué dijo Luis Nieco? Par de vieja C, digamoslo así. ¡Vieja C! Vieja C, para no meterte más allá en ese garabato. Y ojo, lo que dice Luis Nieco, que ayer Raquel Argandoña ya le respondió con Patricia Maldonado también. Ellos ya le respondieron. Todo este conflicto parte porque Raquel Argandoña comentando este despido de Amparo Noguera en Televisión Nacional de Chile. En el fondo ella dice, mira, y es la misma que estaba gritando, saltando, pidiendo la cabeza de Patricia Maldonado. Eso no se tiene que hacer. Se manda ahí un discurso a Raquel Argandoña. Es algo como de descarma hablar. Y es Luis Nieco quien, a través de un artículo que publica Página 7, él lo sube a su red social de Instagram y dice, ahí las trata, par de viejas C o Q, como quieran. Cuele, cuele, como el argentino. El tema es que Raquel Argandoña ya respondió con Patricia Maldonado. ¡Qué lindo! No te puedo creer. Ya respondieron. ¡Ay! Tenemos actualización de este tema. ¿Saben qué dijo Raquel Argandoña? Yo sé. Yo lo sé. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo, soy vieja y bien Q. ¡Eso, hijo, güey! Pero, ¡sí! Yo también. Bueno, y también, como dice nuestro jefe, amenaza a Argandoña y dice, algún día nos vamos a encontrar. ¡Epa! Es un pletísimo informe de la pelea y a la vuelta escuchamos el audio de la radio donde Argandoña y Maldonado responden. Están como la Patricos 3. La constante crisis que vive el área dramática de TVN una vez más tiene drásticas consecuencias. Y esta vez, la principal perjudicada resultó ser la actriz Amparo Noguera, quien después de 24 años formando parte de la señal estatal, resultó ser desvinculada. No te podría decir que jamás me lo habría imaginado, pero sí, me pilló un poco de sorpresa, porque pensé que iba a tener una propuesta de negociación distinta a la que había hasta ahora. Pensé que iba a recibir algún tipo de oferta. El dolor que a uno le genera a esto es tan grande y me da mucha pena. Opté siempre por quedarme en TVN, teniendo posibilidades de elegir otros canales. Siempre confía en su proyecto y me da mucha pena que la crisis de TVN haya llegado hasta este lugar y que el área dramática esté en esta situación de altísima fragilidad. Una lástima por la gente que ha estado acostumbrada a estar siempre constantemente recibiendo un sueldo y sabiendo que va a estar en un lugar, en una casa televisiva con proyecto. Y ahora, bueno, hay que hacer lo que hacen la mayoría de los actores. ¿Lo dices con la Amparo Noguera? O sea, lo digo por todos los actores que pueden estar con mucho tiempo en un contrato y se para. O sea, obviamente es un cambio radical y me imagino que eso debe ser súper complicado. Pucha, pero es que TVN está en un momento complicado y encuentro que no se las parrearon a ella, sino que ya no se puede hacer mucho más, ¿cachai? Amparo Noguera también se va. Y la complicación con Amparo Noguera también, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Amparo Noguera también. Pucha, de TVN es que se va mucho, o sea, es que está un poco complicada la cosa. Yo le deseo lo mejor a TVN, fue mi primera casa donde yo pude estar en mi primera teleserie, así que les deseo lo mejor y ojalá que salgan adelante con todo lo que les está pasando. Pero me parece que la Amparo ya está más que demostrado, que ya no creo que le falte trabajo. La Amparo es una excelente actriz, tremenda, y yo creo que va más que ella hace cine, hace otras cosas, hace teatro. Y no creo que a la Amparo Noguera, con el talento que tiene, le falte trabajo. Pucha, que debe ser terrible para los actores ver cómo las áreas dramáticas se desmoronan. Pero, lamentablemente, mientras ellos empatizan con Amparo Noguera y su salida de TVN, desde el matinal de Canal 13 festinan. Sí, escucho bien, porque fue Raquel Argandoña quien celebró ante esta situación. Ayer, se supo la salida de Amparo Noguera de TVN. Y yo quiero decirles algo. Amparo Noguera cantaba para que fuera despedida Patricia Maldonado. ¿Ves que uno no tiene que reírse ni desearle mal a otra persona? Siendo que la despedida fue ella. Par de viejas c***, ignorantes y sin respeto, por una de las más grandes actrices que hay en Chile. Pero Luchito Ñeco no es el único que se quiso referir al tema. Porque la actriz Javiera Contador también lo hizo. Eso sí, con mejores palabras que las que utilizó su colega. Nada, es como que lo único que uno hace cuando comenta eso es como hacer que la verdad sea grande. Obviamente a la Patricia, a la Pati con la Raquel no le cae bien la Amparo. Y nada, yo no me parece. Porque además que todos nos podemos cargar sin pega muy rápido y todo. Pero nada, no sé, no tengo mucho comentario. Como que obviamente no es un comentario de buena onda, pero ya está. No sé, no creo que me parece que hay que como que dejarlo ahí nomás. Y ustedes, chiquillas en sus casas, ¿de parte de quién están? Amparo Noguera o Raquel Argandoña. Yo adoro Javiera Contador, pero se nos anduvo complicando. Yo creo que era antipas. Yo creo que estaba muy creíble. No sé qué decir. Yo creo que estaba muy creíble. Después también le preguntamos por la candidatura de Piguera, de Cativarría, todo. Porque está con un... Antipas. Muy creíble, muy creíble. Contador. No, pero bueno, a ella le costó un poco hablar. Pero en el fondo, aquí... A ver, no sé qué... En el fondo yo tampoco sé qué decir. Porque tenemos a dos personas que están peleando por algo que... Yo sí. Hay una ofensa de parte de uno, que me parece que es bastante fuerte. Sí, fea. Y por el otro lado, está también que Raquel Argandoña como que festine, ¿no es cierto? Con la salida de Amparo Noguera, que tampoco me parece la verdad. Es una vendetta esto. Claro. O sea, me acordé del padrino que decía, yo nunca olvido los favores y tampoco las traiciones. Claro. Es como ese modus operandi, pero siempre lo han tenido. Entonces, no sé, a mí no me llama mucho la atención. Pero también poniéndome los zapatos de Raquel Argandoña, que es amiga de Patrice Maldonado, que hace un programa, que son con pinches, que hacen las cosas juntas. Entonces, pensando poniendo los zapatos de ella, entiendo que también, si estaba Amparo Noguera en imágenes que se viralizaron, pidiendo la salida de Pati, que el que nos salta es Pati, y después la sacan del canal, obviamente es para darse un festino, ¿no? O sea, cuando alguien te traiciona, te juega chueco o incita que te saquen de un canal, obviamente, y después la sacan a ella, obviamente, probablemente te va a provocar una sensación de alegría, por lo menos, ¿cierto? No sé, no sé si a mí me pasaría, la verdad. No sé si alegría es la palabra, pero ¿sabes que yo sí estaco algo, Claudia, de los dichos de Raquel Argandoña? No estoy, estoy en total desacuerdo con este escrito de Luis Ñeco. Me parece que a nadie no puede empezar a violencia con violencia, y no puede tratar a dos mujeres de viejas Q. Pero sí destaco de parte de Raquel Argandoña cuando ella dice, ¿qué onda este hombre? Que las veces que se ha encontrado conmigo, no son muchas, pero las veces que se ha encontrado conmigo no ha sido capaz de decirme las cosas a la cara. Y también ella dice, y yo lo estaba leyendo bien detenidamente, porque no siento que haya sido una amenaza. Y dice, ojalá nos encontremos en un futuro para ver si está nombrecito y me dice las cosas a la cara. Porque también estamos acostumbrados a andar diciendo lo que queremos por la espalda de la gente. Y cuando uno se encuentra con la persona es como, ¡ay, no, si en realidad me caí tan bien, o mejor me hago el leso para no decirte las cosas a la cara! Entonces, eso sí me gusta de la Raquel Argandoña, que vaya y diga, ¿sabes qué? Dime las cosas en la cara. Y conversemos, porque es súper fácil empezar a tirar basura a través de las redes sociales, y después cuando la ve, no sé, me lo imagino casi arrancando de Raquel. No siento que haya sido una amenaza de parte de ella. Siento que es un mensaje que varios podrían agarrar también en el mes. Ahora yo no sé si festinar con lo de Amparo Noguera me parece... Reconoce que, a lo mejor fue irónica, pero ella reconoció que pecó de ignorante al no saber que era de las grandes actrices. Puede haber sido irónica también. La respuesta de Raquel Argandoña y Pati Maldonado a Luis Ñeco la escuchamos. A continuación, aquí está, póngale play. Jodo. Pero nunca me habían dicho lo que dijo este tipo, el Ñeco este, el actor. Este cobarde, ¿no? El cobarde porque las veces que me han visto, que no deben haber sido mucho, siempre nunca me han dicho nada, sino que se acerquen a él. Porque ya hemos estado en viga con nosotros en el canal y nunca me han dicho nada. O sea, señora, yo no sé si usted lo leyó, pero esta vieja... ¡Recu! No, esta vieja, sí. ¡Ula! Tal cual. Sí, y ustedes se me dicen, una grosería espantosa. Yo no sé qué le pasó a este hombre. Yo creo que se le metió el cara a Dima cuando hizo la película. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Qué le pasa a la gente con nosotras? ¿Por qué le decimos las cosas de frente? Él salió en defensa de Amparo Noguera. ¿Cómo es Camilita? Exacto. Bueno, yo lo dije también. Yo lo dije, a ver, no sé si el viernes o el jueves. El viernes, el viernes lo dije, el viernes. Exacto. Y él publicó en su Instagram... Perdón, le voy a contar a la gente. Lo que pasa es que por esta reestructuración de personal, cambios de rostro, la grúa televisiva empieza a funcionar a fines de año, Amparo Noguera no le renovaron... Amparo Noguera, actriz, no le renovaron, claro, contrato para el 2019. Después de 24 años. Después de 24 años en Televisión Nacional. Entonces, yo cuando estaba hablando de la grúa televisiva en Bienvenido, dije, ah, voy a hacer un paréntesis. Quiero recordar cuando Amparo Noguera se reía y cantaba para que Patricia Maldonara la sacaran de mucho gusto. ¿Ves? Y la que salió y quedó cesante es ella de Televisión Nacional. Las cosas de la vida, dijiste. Entonces dije, las cosas de la vida. Uno nunca, nunca, señora, tiene que desearle mal a nadie porque todo eso se devuelve. Sí o sí se devuelve. Y esa es la acotación que hice solamente yo. Nada más. Y de repente al otro día me mandan y sale todo en las redes sociales lo que dijo este chico de nosotras. Señora, de verdad, gorda. Es que te sale gracioso este chico. Sí, este chico de nosotras. ¿Por qué se molestó tanto este hombre? Exacto. Lo que él escribió en su Instagram fue, obviamente hay partes que no se pueden leer, par de viejas que ignorantes y sin respeto por una de las más grandes actrices que hay en Chile. No, es que yo no sabía. Discúlpame. ¿León Jeco se llama? ¿Cómo se llama? Nieco. Luis Nieco. Ah, yo pensé que era el león jefe que cantaba. No, para León le falta mucho. Luis, mamá. Luis Nieco. Entonces yo no sabía que era una de las más grandes. Tengo que acusar mi ignorancia, ¿por qué? Yo no sabía. Pero eso está bien que... Pero a ver, dime, por favor. Ojo, yo no me doy cuenta. Ahora lo dije yo. Vieja, yo reconozco que soy vieja y bien porque he disfrutado mi vida. Ya. La he pasado divina. Ahora el recado es el siguiente. ¿Y la mamá? La mamá de él. Sí, pero yo de verdad... ¿Y tu mamá? Sí, pero qué terrible. A mí nunca me habían dicho una cosa así. Ah, ya di, sí. Por eso es que la obra que tengo escrita para el próximo año o en un año o en un año o en un año, se llama Viejas Juliás. Ah, de veras, sí. Ah, bueno, te quedaste aquí. Sí, pero es que el nombre, yo te dije, el nombre es como un poquito fuerte. No, pero está bien. Ojalá que algún día nos encontremos, pues, Luis Nieco, y nos digan lo mismo frente a frente. Ahora tenés que preparar la cara, por favor. Sí, absolutamente. A ver, vamos a ver si es hombrecito este. Vamos a ver si es hombrecito. Pero, ojo, ¿cómo dijiste la frase de lo que se desea mal? No te entendimos. Dije, uno nunca tiene que desearle mal a nadie porque todo se devuelve y eso hay que tener mucho cuidado, y es verdad, mucho cuidado. ¿Eso te dijeron hace poco? ¿Quién me dijo? Hace poco dos días te dijeron a nadie y te dijeron, la vida da muchas vueltas y hay que tener cuidado porque... A uno, Dios se encarga de que uno lo pague donde uno más le duela. Sí, te lo dejaron. Sí, sí, pero de eso yo no puedo hablar. ¿Por qué no podía hablar? No puedo hablar, ¿por qué no puedo hablar? Pues, pata, no puedo hablar. ¿Te callaron? No, no puedo hablar. No puedo hablar, pero yo te decía una cosa, el día que yo pueda, hablo. Pero yo voy a hablar en el Café Concert. Yo prometí, ok, no, no hable, ya, no hablo. Pero en el Café Concert yo voy a hablar y voy a hablar todo. Ah, no, por supuesto. Todo, todo, todo. Porque en el Café Concert somos libres, pues. Mira, algo, señora, nosotros tenemos con la malda. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero nosotros somos, primero que nada, no somos doble estándar. Exacto. Somos consecuentes. Y otra, una de las grandes virtudes que tenemos es que respetamos los códigos. Por ejemplo, si yo tengo algo que no quiero que se sepa y me lo dicen, jamás, jamás lo sabrán por mí. Y la malda igual. Exacto. Y la malda igual. Ahora, por alguna razón, lo comentamos. Pero claro. Yo no sé, yo no puedo hablar nada. Nada puedo hablar. Es que me, 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 me. Cállate, pato, no puedo hablar nada porque, porque, porque no puedo hablar. Me angustia de verte con el... Sí, no puedo. Estoy ahogada, estoy ahogada. No puedo hablar, no puedo hablar. Pero en el Café Concert puedo hablar. Vamos, vamos a separarnos un ratito, vamos a saludar a nuestros oficiadores y volvemos en... Ya, ahí está. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que creo que es tan fuerte decir que a la gente le pasan o no le pasan cosas por las cosas que dice. Yo encuentro que eso, entonces cuando a ellas les pasan cosas malas por las cosas que dicen, no entiendo eso yo. Ay, mira, ¿sabes qué? Yo, la verdad, que tengo que volver a repetir que me gustan estas mujeres o las encuentro televisivamente secas. Me encanta porque encuentro que son muy espontáneas y todo. No comparto, por supuesto, muchos de sus pensamientos. Pero, ¿sabes qué? Primero, no les creo que es primera vez que les dicen así. Primero. Y segundo, yo creo que aquí estamos hablando de quién empezó primero esta pelea. O sea, a Patti Maldonado, lamentablemente, los dichos de Amparo Noguera no le cayeron de manera gratuita. Los dichos le cayeron por, en cierta forma, darle un menosprecio a la pérdida de vidas de personas que fallecieron y que desaparecieron durante la época de la dictadura. O sea, perdóname, partiendo de esa base, es indefendible que alguien no haya salido a decir no más Patti Maldonado en Mega. Para mí, cuando Amparo decía no más Patti Maldonado, para mí ella se refiere a no más discursos de odio en los medios de comunicación. Porque tengo la amplitud para poder entender que Amparo Noguera nunca ha sido enemiga ni de Patti Maldonado ni de Raquel Argandoña. Simplemente ella estaba en un lugar donde había más personas congregadas que sentían que había que decir algo respecto de una persona que mira y menosprecia la pérdida de vidas inocentes en un momento de la historia de este país. Para mí, por un lado, eso. De ahí en adelante, cuando uno genera un discurso de tanto odio, te puede caer cualquier cosa encima. Encuentro ridículo que la Raquel haya dicho que como Pekas Paga, el Carmen, no sé qué. A Amparo Noguera la despidieron de Teviene por otras razones y ella no deja de ser la tremenda actriz que es. Ahora, la parada de carro que le pone Luis Ñeco a Patti y a Raquel, conservando las proporciones, encuentro que debe ser el pensamiento de varias personas. Pero yo les digo que no se preocupen porque la primera parte... Yo me preocuparía por la parte de la ignorancia. Porque la primera parte hace cada uno nomás. Ahora, ellas después hacen gala de eso. No tenían ni idea de quién era Amparo Noguera. No sabían qué era tan buena actriz. No conocen a Luis Ñeco tampoco. No ven Tele, están como los actores que no ven Tele. Ahora me sumo un poco a lo que decía Claudio Smith hace una semana atrás. Cada vez me da más miedo, particularmente por la época, Luis Ñeco cada vez más cerca de sentarse quizás acá. No sé. Tengo mucho miedo porque el hombre de que le gusta esto... De que le gusta la parándula a Luis Ñeco. Bienvenido, Luis. Sí, y Loco. Bienvenido. Son aportadores y ricos sus comentarios. Me gustan. Son pocos programis, somos muchos. No, 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 sí, pero yo estoy... A ver, a ver, a mí me gusta que aparezcan este tipo de situaciones, ¿cachai? Pero, pero, hay que saber decirlo. Yo, a ver, honestamente no había escuchado el programa de radio y acá, yo me reí con la respuesta de Patricia y... No me reí nada. No, pero igual en una... No te vi reír, no seas falso. No, no, perdón. En una intervención esbozamos una sonrisa. Tú, sí, nadie. Pero que me pareció, que me pareció, me pareció bien. ¿Qué se rieron ahí detrás de cámara? Yo encuentro peor lo de Luis Ñeco. A nadie que se ríe. A ver, perdón. A nadie y acá, acá sí que se ríen. Perdón, nos reímos e incluso también puedo decir que vosaste una sonrisa cuando dijo yo soy una vieja. Así es, eso lo voy a decir. Ahí sí me reí. Yo creo que supieron, supieron contestar hasta que ya después comenzaron, como que iban tan bien, iba haciendo un monólogo tan entretenido y de verdad de muy buena manera, pero me quedo con una sola cosa. ¿Y qué fue lo terrible que hice? Porque Raquel Arcandoña dice, y que me parece muy bien, y que Michael lo he gozado antes, y yo también soy partidario, que si a alguien le cae mal, uno lo diga en la cara y no esté sonriendo en la cara de esa persona y después lo haga bolsa por atrás. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, perdóname, Raquel. Pero, perdón, para terminar, para terminar, para terminar. Raquel Arcandoña... Raquel Arcandoña... No creo que se hayan encontrado Pero seguro que no le va a decir en la cara. Raquel Arcandoña, para terminar, dijo, espero que cuando yo me junte o me encuentre con Luis Ñeco sea capaz de decírmelo en la cara. Y yo creo que va a estar más cerca, por ejemplo, Patricia Maldonado, de encontrarse cara a cara con Amparo Noguera que Raquel Arcandoña con Luis Ñeco. A ver, tiene información. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Está diciendo eso? Yo lo digo. ¿Estás diciendo que Amparo Noguera podría llegar a las filas... No, 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 no. ...de Mega a trabajar en el área dramática? Yo no me voy a tirar ahora de una especulación, pero ustedes bien, tanto tú como Michael, en su minuto cuando hablamos de lo del despido de Amparo Noguera, hablaron de que Mega la había llamado en una oportunidad, ¿no es cierto? Y después, esa misma fuente, ese mismo Dios que a mí me dijo, que ya le voy a decir Santa Claus. Ese Santa Claus del canal estatal, porque me dio este regalo, lamentable regalo, porque obviamente a nadie le gusta que... Pido disculpas por favor. Claro, dar un despido. Pero ese Santa Claus después me dijo, te voy a dar un dato. A ver... Amparo Noguera no solamente estaba dolida porque había una suerte de promesa, no solamente estaba dolida por la cantidad de años que había estado en TVN, sino que estaba dolida que no solamente rechazó una propuesta de Mega, sino que rechazó más de una propuesta de Mega. Entonces yo creo y tengo la impresión de cómo es una tremenda actriz que lo más probable es que Kena la vaya a amar para que sea parte de la fila. Y si es que no es por parte de Kena, va a ser por parte de la productora de Pablo Ávila que hace las tres series de La Tarde. La Tarde. O sea, sí o sí se van a juntar. ¿Qué pasó? Pero chiquillos, lo siento, voy a interrumpirlos, porque esto acaba de pasar. 12.35 en Bienvenidos y Raquel Argandoña entra en llanto. Yo por eso decía hay que tener mucho cuidado cuando uno dice que las cosas malas pasan por culpa de uno mismo. Y es que pasa por culpa de uno mismo. Porque ella se puso a llorar. Ahora, ¿por qué, Michael Roldán? Por sus hijos, por esta historia, por esta enemistad que existe entre Hernán Calderón y Kel Calderón. Justamente hoy día todos sabemos que Raquel Argandoña va a festejar su cumpleaños. Está de cumpleaños mañana a pasar las 12 con un grupo ahí en selecto de invitados. Y hoy día empezaron a hablar de ese tema en el matinal mientras nosotros estábamos acá en el aire. Y Raquel Argandoña mientras vemos imágenes justamente. Ella se pone... Qué bonita la foto. Se pone muy emotiva, se pone a llorar porque dice efectivamente ella no va a poder compartir con ambos hijos al mismo tiempo. De hecho, ella dice hoy día voy a compartir con uno de mis hijos y mañana voy a compartir con otro. Tengo entendido que por lo menos en las mesas hay un espacio para Kel Calderón hoy día. Por lo tanto, Kel sería la hija con la que va a compartir hoy día y mañana en esta celebración mucho más íntima que tiene va a festejar con su hijo. Pero a ella le invadió la pena de no poder juntarlos en la misma mesa en el mismo lugar a los dos hijos. Eso te lo puedo confirmar, porque estoy en un chat. Yo estoy invitada a cumpleaños Raquel Argandoña. Sí, pues. Por eso dije Grupo Celeste. Estoy en un chat por eso dije Celeste. Estoy en un chat y está Kel. Sin embargo, no está Hernán. No te creo. Pero te lo juro. No le regales nada con tecnología, nada, ni esas cosas. ¿Cuál? No seas desubitada. No. Para hacer un resumen en el tema anterior que tampoco pude comentar, a mí si me tocan mis hijos, yo tampoco olvido. Y si a mí alguien me pide mi cabeza de mi trabajo que es con lo que alimento a mis hijos lo pongo completamente en la lista negra como lo hacen estas señoras. Y acá, si tú me dices que por una de las cosas que uno puede ver mal a Raquel en pantalla va a ser por una diferencia con sus hijos. Y eso es, creo que lo único que Raquel se permite en televisión. Demostrar su... ¿Fragilidad? Su fragilidad, su punto débil que para cualquier madre creo yo y no puedo verlo de otra manera es un hijo. Porque sinceramente que con las palabras que Raquel dijo en algún minuto que lo único que le pedía que el día que partiera de este mundo ellos estuvieran unidos queda muy claro que para el momento que Raquel está viviendo hoy esto es lo más duro que le puede estar pasando en su vida. O sea, tener a su madre viva, tener a sus hijos distanciados y no poder lograr que estos dos hijos compartan la misma mesa yo creo que es algo que ella se quiere permitir. Que quizás sea justamente demostrar en pantalla cuánto le afecta. Yo, sabés que ahí comparto mucho contigo. A mí me gusta en general que las figuras demuestren la fragilidad porque esto no le debe pasar solo a ella. Hay muchas familias que deben estar pasando por lo mismo y me da pena porque aquí esto demuestra la inmadurez de uno de sus hijos en el fondo porque uno cuando piensa en esto tiene que tratar de superar por sus padres estas diferencias, ¿no? Por supuesto y ¿sabes lo que me pasa? ¿Cómo no van a poder estar ahí mismo? Claro, ¿y sabes lo que me pasa con todo esto? Primero es que se entiende perfectamente que aquí él no se quiera juntar con alguien que hace un desprestigio público de ella en redes sociales. ¿Pero tú crees que es ella la que no quiere? ¿La que no cede? Bueno, puede ser que ella incluso haga el sacrificio pero yo me imagino que igual a ella le debe provocar cierta rabia, distancia, lo que sea, la situación porque, o sea, fue muy masivo lo que pasó en las redes sociales y eran las acusaciones bastante subidas de tono, bastante graves las que hizo su hermano para peor. Entonces, pero yo creo que ella tiene, con respecto a lo que tú dices, ella tiene la madurez quizás para poder ir sobre eso. Pero también te quería hacer una pregunta, porque lo que yo he visto en los años anteriores es que Kiel siempre está como en los cumpleaños, viaja desde, no sé, creo que estaba en Alemania, no recuerdo dónde estaba el año pasado. El año pasado viajó. Claro que viajó y llegó como el día antes, pero nunca he visto públicamente aparecer a Hernán Calderón, como que siempre es Kiel la que está en esos eventos. Tú que tienes más cercanía, ¿tú has visto que están los dos presentes en los cumpleaños? Una vez. ¿Solo una vez? Sí, una vez vi a Nano, pero eran chicos. Habitualmente va aquel nomás. Habitualmente va aquel, es cierto. Pero en esta ocasión parece que ella además decidió hacer, estuvo a punto de no hacer el cumpleaños, ¿se acuerdan? Que nos contó Willy Gais que incluso ella le dijo, no, este año no voy a hacer nada. Es verdad. Yo más que una opinión, ¿y qué fue por esta situación? Más que una opinión, es una reflexión, con mucho respeto para Nano. Yo creo que él debe entender, nosotros partimos el programa con una lamentable noticia que era lo del chico David. Uno no sabe lo que puede pasar mañana. Y de verdad yo sé que, y entendemos todo lo importante que es para Raquel la familia. Lo importante que son las fechas, en particular los cumpleaños, la Navidad, los años nuevos. Entonces, de verdad, yo creo que en algunas ocasiones hay que dejar el rencor de lado. Yo tengo la impresión que acá pasó algo más grave de lo que se sabe públicamente. Yo creo que de verdad esto se agrandó aún más porque finalmente estamos hablando del cumpleaños de tu mamá. ¿Cómo no puedes ir al cumpleaños de tu mamá porque va a ir tu hermana? ¿Puedo ir a hacer un mínimo sacrificio? Por último, está ahí en la otra mesa, no sé. Pero va a ir mañana. Pero yo siento, es que sabéis lo que pasa, Michael, que vuelvo a repetir. Y por eso lo digo, yo creo que Nano tiene que pensar un poco más las cosas y de verdad entender que la vida, uno no sabe lo que puede pasar mañana. Y de verdad que para Raquel, insisto, estas son fechas súper especiales para ella. ¿Cachayo, no? Entonces uno, hay momentos que puede dejar ese rencor, ese orgullo de lado. Yo he contado varias veces, ¿no es cierto, Mariela? Que cuando ella perdió a sus hijos en la custodia de sus hijos, digamos, ella incluso empezó a celebrar la Navidad en otra fecha para poder celebrar la Navidad con sus hijos. Y por eso ella tiene por costumbre en noviembre ya tener la casa completamente decorada. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que aquí el problema es que no es solamente que hay una pelea entre dos hermanos, una pelea a muerte, así, con toda la familia dividida. Hay varios antecedentes que hacen que esto sea aún más complicado. Por ejemplo, que yo tengo entendido que la familia Calderón-Argandoña habría tirado para el lado de Kiel. Entonces, Nano habría quedado relegado, digamos, y quizá con un poquito de resentimiento al ver que su mamá y su papá están dándole el favor a su hermana. Ahora, yo le encuentro toda la razón porque siento que aquí lo que hizo Hernán Calderón-Junior no tenía ningún sentido. O sea, Raquel Calderón nunca habló, lo ofendió a través de los medios, entonces, no me parece. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que lo peor también es que si ellos asisten los dos al cumpleaños, esto no va a ser una situación que va a quedar entre cuatro paredes. Esto va a aparecer mañana en todos lados y vuelve a reflotarse también el conflicto entre ellos. Es que yo creo que a ellos no les da lo mismo porque los dejan más. Ahora, yo creo que lamentablemente la situación no se manejó bien desde un principio porque yo no habría permitido que mi hijo hablara así de mi hija. Tienen que haber, no sé, yo siento que tienen que haber herramientas que tú le entregues a tu hijo, lineamientos, a lo mejor no te van a resultar toda la vida, pero yo creo que cuando se llega a esto es porque hay algo que se quebró mucho más atrás. Ellos son mayores de 18 años, ambos. No tiene nada que ver. Entonces, es como, sí, ¿cómo que no va a tener nada que ver? Lo que haga mi hijo después de los 18 años también es responsabilidad de él. que tengan... Como que no tienen, no veo la responsabilidad de la gente. Déjame explicarme, yo creo que cuando pasa una cosa así es porque el camino viene mal desde mucho antes, desde mucho antes. Quizá ellos que no se criaron tan juntos porque estaba uno con el papá y otro con la mamá, quizá haber fomentado un poco más en la hermandad, haber de repente puesto, no sé, haber puesto consignas familiares como aquí esto no se hace, tu hermano es tu hermana, tú jamás en la vida puedes hablar mal públicamente de ella, tú te puedes entender mal con ella, puedes tener un problema. Sí, pero de ahí a salir hablando en los medios de comunicación, barriendo por el suelo con la imagen de su hermana que trabaja y vive de eso, perdóname, esto no es una pelea cualquiera. Yo no digo que los hermanos no puedan pelear, pero a este nivel perdóname, pero yo esto lo encuentro otra cosa. Pero María, este es un punto en el que con la María la nunca vamos a estar de acuerdo y lo importante es que nos respetamos nuestros distintos puntos. Bajo esa lógica entonces todas las mamás de asaltantes, todas las mamás de drogadictos deberían estar haciéndose ellos también terapia. Es que yo creo que soy ese extremo. Yo siento que tu mente está yendo un poco al extremo al decir que los caminos no van bien lineados desde la infancia. Da lo mismo si los papás estuvieron separados, no, probablemente no todo tiene responsabilidad. Para mí da lo mismo, para mí da lo mismo un niño guiado por dos para ser separados o no. No, pero me refiero si los hermanos se creen separados no da lo mismo o es la misma relación. Para mí lógica, yo he visto ejemplos de que sí, de que sí. Debiera ser lo mismo. El menos común es el menos común de los sentidos para ese, Mari, porque esa es tu realidad. Para mí es otra, pero respeto la tuya sin duda. Es un punto en el que nunca vamos a estar de acuerdo. Yo más allá de analizar el llanto de Raquel Argandoña que obviamente ella como mamá la supera y efectivamente le da pena. Yo la entiendo tanto. Es un momento muy particular. Me imagino que ustedes también deben pasarlo súper mal. Pero, ¿sabés qué? Yo también encuentro súper inteligente el que no se junten en este cumpleaños. Y una vez más que el idiota del jefe me diga Joaquín por el sono, de verdad, me salvo esta cuestión y me doy. La gente no va a entender nada. Transparentemos. Desde que nuestro jefe trabajó con Joaquín lo ama. Y cada vez que aquí dice algo bueno dice lindo mi Joaquín. No lo comparto. Sobre todo para el idiota de Mike Joaquín. Una vez más yo me salvo el tensón y me voy. Después de que Felipe Cornejo le da la mano y lo pasea de la mano a Joaquín, ¿qué es eso? No quiere que te tomen de la mano. ¡Ay, qué peso celoso! ¡Envía nunca más! Está celoso el Michael. Sí, me enojé con mis dos jefes. Dios mío. Oye, pero ¿sabés qué? Yo encuentro que es lo más inteligente y eso sí lo comparto con Mariela. Si no, mañana la noticia sería a ellos. Sería la noticia a ellos. Si se miraron o no se miraron si estuvieron en la misma mesa o no en la misma mesa. La pregunta que Nati te hace Ale a mí me parece clave. A Hernán Calderón hace años, desde que tiene 15, 14 años que no le gusta la exposición mediática ligada a la mamá y tú recordabas un caso cuando eran más chicos. Sí. Entonces me parece que se están cumpliendo los mismos puntos que se cumplen en todos los cumpleaños de Raquel Argandoña. Sería... Porque ella dice... Y es más para aportarte. ¿Te acuerdas que cuando ella dejó de hablar de Kel y de Hernán fue a raíz de que Hernán le pidió seguir hablando de ellos en la revista? Raquel Argandoña por lo que nos informan y ella dice hoy día voy a estar con otro mañana con otro. Sería distinto si ningún día de su celebración está con Hernán. Ahí sí uno podría decir como lo que decía Roberto Pucha, Hernán, sabís que ya ponte la mano en el corazón en el cumpleaños de tu mamá. Pero al final lo que él está haciendo es ir mañana a festejar el cumpleaños con su mamá, restarse de este show y de las posibles polémicas que se generarían. Me parece que de todo lo que ha pasado en redes sociales o de todo lo que hemos visto de Hernán Calderón y Jomaya, de su emprendimiento y su empresa de venta de cosas, es súper inteligente la decisión que toma y creo que es lo más maduro que ha hecho justamente. Ahora, que a Raquel le duela más este año se entiende porque es una situación especial, los hijos estaban peleados y recordar que no solamente Hernán habló mal de que el Calderón, antes de que Hernán lo hiciera fue la excuñada de que el Calderón quien también salió publicando cosas del mismo estilo en redes sociales. ¿En serio? Así es. Un aplauso para Michael, yo no me acordaba de eso, siempre con el dato certero. Oye, una más, una más y te voy a mandar un rosario que el Consejo Nacional de Televisión te va a poner una multa y la de que vas a dar tú. No, te vas a dar. Te estás levantando. Oye, ya, Claudia, volvamos al tema, por favor. Es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Michael, creo que la mejor decisión de enano fue justamente mantenerse en su postura. Pero tú como madre, a mí me gustaría apelar a tu maternidad. ¿Qué harías en una situación como esta? ¿Qué? ¿Tratarías de abuenarlos? ¿Tomarías partido? ¿Qué harías? Mira, claro está que cuando sucedió esto de los comentarios de enano en sus redes sociales, en ese momento yo habría conversado con los dos y con mi ex marido también. O con mi marido de como sea la situación familiar. Pero sí, habría conversado. Ahora, cuando los hijos siempre digo, uno le puede enseñar qué comer, qué leer, pero cuando ellos crecen, ellos toman sus decisiones. Uno le puede dar valores, uno le puede inculcar el camino del bien. Uno siempre, creo yo, que va a darle lo mejor de uno a esos hijos. Pero uno después tiene una identidad propia. Tú no vas a tener, quizás el mismo, no vas a estudiar la misma carrera que estudió tu papá porque tu papá lo hizo. No vas a tener el mismo, el mismo, eh, gusto político, mirada. El mismo gusto político, exactamente. Valores. Un religioso. Un religioso. Uno empieza a tener una identidad. Y qué rico que sea así. Yo considero que eso es ser una persona independiente, que evoluciona con sus propios ideales. Pero, pero el dolor de la madre, eso va a ser siempre de la madre. Y nunca nadie va a poder entenderlo. Ningún familiar, porque solamente Raquel o una madre puede expresar lo que para ella significa que hoy en día tenga que estar compartiendo con un hijo un día y con otro el otro día. Exacto. No es culpable ella de nada de lo que ha sucedido, no. Nosotros no elegimos nuestra familia, así lo interpreto yo, no elegimos en qué hogar nacer y yo creo que acá Nano y tantos otros pueden tener hermanos a los cuales no quieren, no respetan y no valoran, por más que hayan vivido en un mismo techo o en casas distintas. Hay hermanos que no son hermanos de sangre, que son personas que tienen, no sé, un matrimonio, por ejemplo, que tuvo un hijo del matrimonio y un hijo adoptado y esos hermanos se aman y se adoran y se respetan y se cuidan. La vida para mí no tiene una, una, una línea, hay muchas. Entonces yo creo que acá es muy lamentable pero Raquel tiene que estar agradecida al menos que tiene a sus dos hijos sanos y que va a poder estar con los dos en el día de su cumplea. Ahora, claro, lo que pasa es que como que uno, uno tiende a verlo desde su punto de vista pero a mí yo creo que también yo como madre me sentiría muy dolida. O culpable también. Y eso es lo que lo quería poner. Yo creo, así viéndolo de lejos, siempre he pensado que uno como mamá no tiene la culpa en que se transforman sus hijos porque los hijos tienen miles de factores que influyen en ellos, no solo uno. Pero yo como madre si me pasara, fíjate que capaz que sí, me sentiría súper culpable. ¿Será que los críe muy competitivos y compiten entre ellos de quién es el mejor, quién es el que salta más? no le habré dado el mismo cariño. No sé, me pensaría todo ese rollo. Como yo respondo con un misil, quizás por eso él también hace este ataque tan duro a su hermana. Pero puedes tener ese tipo de cuestionamientos. Pero claramente, obviamente la educación familiar influye en quién uno es. Pero como tú dices, hay lo que se llama en ciencia la desviación ambiental. Exactamente. La desviación ambiental son demasiados los factores que influyen en que una persona sea de una manera. Y en sociología en lo cultural, ¿no? También. La gente se vincula con otras personas. ¿Cuál es tu pregunta, Robert? O sea, hay varias cosas porque es verdad lo que decía la Nati. O sea, la educación también va con respecto a las enseñanzas de los padres de uno. Obviamente, cada uno es quien es. A mí me la educaron súper bien. Entonces, claramente, estoy súper orgulloso de aquellos. Pero, ¿sabéis qué? Que mi pregunta tiene que ver con lo que ocurrió hoy día en el día. Ya, pero empieza a hablar bien. Porque, porque, a ver, si Raquel se quebra en pantalla, que siempre nosotros la vemos como la mujer dura, fuerte, que responde y siempre deja como que sus problemas detrás de, me imagino como también se quebró en el minuto que se enteró bajo sus cuatro paredes. puede haber quizás una posibilidad de que esto, en el fondo, recapacite a Nano y diga, ya, ¿sabéis que voy a hacer un sacrificio? Porque, y no lo tomo a la burla, porque nosotros hablamos y puede ser que quizás cuando era muy pequeño lo sobreexpusieron tanto a Raquel como a Hernancito. Pero tampoco fue una cuestión como la hacía, por ejemplo, la tía Sonia con Estefano, más sucia, ¿se acuerdan? Que hasta lo vestía de la... No, 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 pero acuérdense, pues íbamos al torneo no sé cuánto y Estefano tenía el gorro de chef, la cuestión, era todo de Chile, pues hasta, hasta la piruleta la me iba vestía con la... A lo que voy, ¿sabéis por qué? Porque, escucha, hay muchas veces que está bien, hay gente que no le gusta la televisión y no le gusta exponerse, pero yo veo la relación, por ejemplo, de Estefano con la mamá que es, pero impecable, porque también vemos una relación de padres separados, entonces, ahí yo estoy muy de acuerdo con la mamá que es como que no tiene mucho que ver, yo también vengo de papás separados. Claro, no tiene que ver. Yo también me he peleado con... Hay papás que siguen juntos y están igual de ausentes. Claro, yo también me he peleado con mis hermanas, pero si tratamos de hacer un esfuerzo como por ejemplo cuando hay una fiesta importante, entonces yo creo que quizás esto le puede abrir un poco el corazón ciudadano. Pero Roberto, hay dos días de celebración, ¿para qué nos vas a obligar a juntarse frente a la prensa? Porque además es lógico que hoy día va a ir prensa a ver los invitados que llegan. ¿Prensa? No, yo no me puedo dar nada. Sí, va a haber prensa, no sé, me lo imagino, es lógico que va a llegar prensa, entonces no es que Hernán, bajo los dichos de Raquel, no es que Hernán se esté ausentando de la vida de su madre. Lo que está haciendo es festejar el día de su cumpleaños en una febrera por el otro lado. Es que yo creo que ese es el punto importante aquí. Pero mira, ya, no va hoy día, te la compro, listo, no va porque va a la prensa, irá off, que es la fuente de Hugo que no, ¿no? ¿Aquí? Ay, no, qué malo. No va a la prensa, ya, pero... Yo pensé que era broma, no, no, de verdad no sabía lo que era, no, pero fue la audiencia. pero mi pregunta es, ya, no va hoy día, y ahí está la posibilidad de repente que vaya el de mañana que él y Nano y estén con su mamá, los tres, sin prensa, sin nada, porque eso finalmente es lo que quiere Raquel. ¿Tú dices que ese no es el punto? Yo iba justamente a lo mismo que está pelando Roberto, o sea, aquí da lo mismo que en la fiesta estén o no estén, el punto es que todo el mundo sabe que estos niños están peleados a muerte, que son sus únicos dos hijos y que además ella lo sabe y está sufriendo por eso. Yo no voy a que ellos vayan los dos y se sienten juntos, se sienten una vez separados. Yo creo que el problema aquí es que el gran regalo que podrían darle a sus hijos, y no hablo solamente de Raquel y de Nano, cualquier hermano y hermana que estén peleados es arreglarse, es decir, pasamos por encima de nuestras diferencias por el amor que nos tenemos y porque queremos hacer felices a nuestra madre y que no sabemos hasta cuándo y hasta con uno. Uno nunca sabe, un día tengo la salud, tengo todo y al otro día no tenés nada. La semana pasada me pasó algo muy parecido, de repente estaba todo bien y de repente la salud te juega una mala pasada con la gente que uno más quiere y ahí es cuando uno dice, oye, ojo, porque uno no valora hasta cuando le pasa y todo el mundo dice, sí, que terrible, que todo nadie está libre, pero cuando te pasa es cuando, decir, ¿por qué no lo hice antes? A mí me gusta este tema porque son tantas las familias que deben estar trabajando por los niños. Sobre todo ahora que se viene el fin de año, a lo mejor tu mamá o tu papá con el que estás peleado tu hermano o tu hermana no estando cumpleaños, pero sí se viene Navidad, se viene Año Nuevo y para los papás es una complicación si los hermanos están peleados. Me encanta el mensaje que ustedes emiten, efectivamente, porque uno no sabe, sin duda, porque uno no sabe, yo puedo salir del canal, me atropellan, me chocan, me muero. Pero también, no, estoy agarrando un poco el mensaje. Pensamiento cancelado, Michael. Pero ¿sabes lo que me pasa también? No lo voy a atropellar yo. Y no es de negativo, que también yo soy un convencido de que las rabias, las penas, los enojos, hay que vivirlos. No, no valen la pena. Yo soy un convencido de que sí hay que vivirlo, de que no puedo adelantar un proceso porque me puede pasar algo y me voy a arrepentir el día de mañana, entonces falsamente te digo, reconciliémonos hermanita, por favor. No, estoy haciendo una caricatura apresurando los temas. Yo creo que ambos hermanos tienen que vivir la rabia que sienten el uno del otro y ellos tienen que decidir el momento que Dios quiera que no sea tarde en que se van a reconciliar y no apresurarlo porque viene año nuevo, porque viene Navidad, no apresurarlo porque viene un cumpleaños. Cuando ellos de corazón se quieran perdonar ambos mutuamente, me parece que sea el minuto. Yo ojalá estén a tiempo. Yo voy un poquito más allá, yo creo que cuando uno ya tiene un adulto, que no creo que sea el caso de Nano al menos, yo no lo veo con actitudes muy adultas, no sé qué pensáis tú, Claudia, es como que en el fondo uno pasa por encima de eso. A lo mejor no se van a reconciliar, no hoy, no mañana y no pasado tampoco, a lo mejor nunca, pero ¿cómo no vas a poder convivir con tu hermano? Dale una alegría a tu madre. Mira, la verdad, yo soy de la idea de que la familia, los hermanos, los padres tienen que respetar las decisiones y eso es muy personal, Ale. Yo sinceramente les pido, por ejemplo, lo hablo con mis amigas, con mi hermana, siempre les pido que a mí me respeten como soy, si soy un bicho extraño que no salgo de mi casa y no quiero compartir... Te conocemos. Se me respeta. Tú extrañas, no. No, porque uno nunca sabe, ya me voy a ir un poco a lo mío, pero en verdad uno tiene que... uno tiene que... Nosotros ya te hemos conocido. Sí. Queremos saber algo. Claudia. Yo creo que ustedes no quieren carretear con Claudia. El jueves, no. ¿Por qué no? Una cosa especial para la gente del canal. ¿Vas a venir? Yo, ¿cuándo? ¿A la del canal o la apuesta que le hice a León? No, la del canal. El jueves. No, a la apuesta se la vamos a pagar juntas y entonces en mi casa. No, o sea, la va a pagar él, perdóname. Ah, sí, obvio, él va a perder. Tiene razón, tiene razón. Sí, pero voy a venir hasta hoy, mañana me puedo enfermar. Hasta hoy. Mija, viene, viene, yo no voy a venir. Saben que yo tengo que transparentar porque en mi caso siempre pido el respeto. ¿Por qué? Porque uno es un poco ermitaño y sí, y después empiezan, ay, que eres fome, pero ¿por qué eres tan fome? Pero la vida es para gozarla. Pero ¿por qué? Por favor, sí. Respeto, respeto ante las decisiones porque yo soy un ser que en el fondo de repente yo me manejo según el día, la hora y el momento y si ese día, la hora y el momento tengo ganas, voy. Y eso se llama libertad. Y si no, no voy. Y el que me respeta, me acepta como soy, fantástico, bienvenido, te sigo amando. Y si no, bueno, acostúmbrate tú, haz tú tus procesos y acéptame o cada uno por su lado. Acá yo lo que voy es, los padres, los hermanos, tienen que respetar si Nano no quiere compartir con Kelle porque vaya a saber uno los dolores que él tiene con ellas, las situaciones vividas, qué sé yo, o las decisiones que él haya tomado en su vida de que en el fondo no la quiere hoy en día en su vida porque tienen vidas completamente distintas, ideales. Pucha, no, no se puede obligar a la gente a vivir momentos que además van a ser desagradables porque efectivamente yo puedo entender, uno generosamente dice, ¿qué te cuesta ceder por tu madre? Y ese momento que vamos a hacer vivir en este caso a la señora Raquel, ¿va a ser agradable realmente o va a ser más agradable que ella comparta un día con uno y otro día con otro? Pero ¿sabes lo que pasa? Y yo creo, también veo una diferencia porque yo comparto contigo, yo creo que uno por obligación no tiene que querer a nadie, pero de verdad aquí sí vimos que había cariño en un momento, porque ok, si yo hubiese visto que siempre se han llevado como el perro y el gato, lo entiendo, pero eso no era así antes, incluso hicieron hasta portadas juntos, entonces como que me cuesta como... Sí, yo creo que aquí alguien tiene que ceder, ¿no es cierto? Como la película. Como la película. Alguien tiene que ceder, yo creo que las relaciones de amor, de cariño, independiente del daño que haya en el camino, de repente uno tiene que ceder un poco y uno constantemente para poder mantener las relaciones de amistad con la familia, con todo el mundo, va cediendo en cosas cotidianas, va cediendo... Por supuesto, no sé, en cosas tan básicas, pues no sé, ir al lugar que a ti no te gusta tanto, pero a tu familia le gusta y no vas a hacer un problema por eso, o cosas de lo cotidiano. Detalles. Claro, detalles que en el fondo a ti, bueno, uno dice ya, ¿cómo voy a hacer un problema por esta estupidez? ¿Cierto? Pero eso también te lo entrega la madurez. Yo creo que aquí todos los integrantes de este conflicto no son maduros, ¿Cierto? Entonces yo creo que quizás más adelante, cuando por ejemplo Nano quizás esté más grande, quizás van a llegar a un punto de encuentro entre Nano y que él, ¿Cierto? Porque hay un momento también en la vida en que las cosas se ponen como más polarizadas, ¿Cierto? Especialmente en los hombres. No, y especialmente, claro, en la adolescencia, juventud, uno es bastante polar, pues todo como un blanco negro. Claro, entonces yo creo que más adelante quizás Nano va a poder entender más a su hermana, comprender, ver los matices de la vida, ver que quizás su hermana no era que estaba haciendo una farsa como él le puso en sus redes sociales, sino que su hermana quizás no es totalmente de una manera... También tiene matices, claro. Tiene matices, la vida es así, ¿Cierto? De hecho, creo que la vida al ser radical o fanático se hace más compleja, o sea, me parecen muy bien los matices, de hecho. Entonces yo creo que falta tiempo aquí, falta tiempo, pero uno nunca sabe cuánto tiempo tiene. Perdón, tú dijiste algo clave, Ale, porque la lógica de la vida es que, pucha, obviamente, perdón que lo diga así, pero los padres fallecen antes que uno. La lógica de la vida debería ser seguro. La lógica de la vida, por eso yo lo pongo en primera instancia, y nada, pues me imagino qué pasa si ocurre de esa manera, y si el día de mañana aquel necesita una ayuda, Nano tampoco se la va a dar, o sea, tanto va a ser el orgullo tan grande después de esta pelea, yo de verdad insisto, yo creo que esta cuestión merece una conversación, es verdad, de repente, Michael decía, pucha, quizás la festejada no lo va a pasar tan bien, pero claro, la festejada igual le gustaría estar con sus dos niños. Es que tampoco podés vivir cuando le puede llegar a nadie, claro, te da lo mismo, es como más lógico, pero yo insisto en que ella por algo está llorando en pantalla, Michael, ¿cachai? De verdad que le duele. Eso es. Eso es, ¿cachai? Hay un dolor de verdad y no tiene relación con el cumpleaños público o el privado, tiene relación en que sus dos hijos están muy distanciados y eso como madre te preocupa, te lo digo yo como padre. Estamos claros con eso y lo que pasa es que yo creo que no tiene que ver con, yo entiendo la postura aquí de muchos de respetar los tiempos de cada uno, que la radio y todo lo demás, pero la verdad es que tengo que decirles que honestamente yo a mis 36 años he aprendido que la rabia, la pelea, el estar con resentimiento no sirve de nada, todos esos sentimientos que nos envenenan por dentro, que nos hacen perder unos momentos bonitos con nuestra familia, que sí o sí cada minuto que nos aprovechamos con nuestros padres el día de mañana nos va a pesar y nos va a doler y yo encuentro, no sé si seré muy humilde, pero yo me he peleado mil veces con mi hermana y volvemos y yo vuelvo a contestar y volvemos a querernos porque está el amor detrás, aquí la opinión que yo doy es porque siento que detrás de todo esto hay amor y creo que para Raquel independiente que quizá no estén abrazados dándose besos los dos sería muy bonito ver como su familia vuelve un poco a la normalidad eso ay, ay, ay vamos a ver lo que pase de aquí a la noche pero el que está escuchen bien por favor la palabra podrido es Rafael Araneda porque se aburrió de que a él lo metieran en las especulaciones del episodio de Carola de Moras que se fue del Estadio Nacional al cierre de la Teletón Mike así es que lo metieran al baile de parte del público y que también de parte de la prensa de hecho él decía en una conversación que tiene ayer en el matinal con Cristian Chico Pérez o sea Carola ya salió hablando ya dio su testimonio entonces ¿por qué yo tengo que aguantar que venga un periodista un panelista que me escriba y me pregunte para saber por qué Carola se fue si yo tuve algo que ver estoy chato decía Rafael Araneda de que me involucren en temas del mundo de la farándula en los cuales yo no tengo absolutamente nada que ver me meten de la nada me involucran absolutamente sin ningún tipo de razón solamente porque soy Rafael Araneda y solamente porque en algún momento fui compañero de Carola de Moras y nos peleamos es que eso no lo dijo yo ojo y lo del audio sí pero es que eso no lo dijo yo ojo hace tiempo lo vengo diciendo que veo en el matinal un Rafael Araneda mucho más honesto mucho más capaz de decir ¿sabes quién va a sacar estas maquetas de animador de masa y voy a ser más persona en el matinal y siento que ayer fue tremendamente humano el decir estoy chato y tiene el derecho a estar aburrido justamente porque hasta donde nosotros sabemos él no tenía no tuvo nada que ver con respecto a la salida de Carola de Atletón estas imágenes te voy a mostrar lo que él dice que lo tiene chato podrido aburrido estas imágenes son exactamente el minuto en que él se baja del escenario apostado en el estadio nacional y enfrenta la prensa que lo primero que hace es irse sobre él para preguntarle sobre esta situación de Carolina de Moraz ahí está ya tiene carechato ¿no? si no pero yo estoy sorprendida porque nunca había escuchado una mala palabra o algo fuera en su vocabulario del Rafa y me encanta que se haya liberado porque de verdad yo también estaría repodrida si estuviera todo el tiempo vinculándome con esa ex amiga además ¿sabes lo que me daría? a propósito de pelea esto tampoco tiene para cuando terminar pero te digo algo que bien que lo hiciste Rafa te gocé en toda la Teletón estás pintado para este tipo de programa masivo como el desplante tu energía estaba fascinada viéndote te decía volvió mi Rafa querido volvió ¿crees que le subieron los bonos al Rafa Laneda después de su paso por la Teletón? quiero que me lo conteste 100% ¿en serio? 100% aquí lo dice Claudia Smith lo va a fundamentar y vamos a mostrarte estas imágenes donde ya tiene cara de que está aburrido de que está cansado de que está chato que le pregunten por Carola de Mora podrido como dijo él y eso lo vamos a ver a la vuelta de una pequeña pausa comercial no se cambie vamos Rafa muy bien intrusos ya volvemos es que dicen tengo la menor idea no yo no tengo te juro me contaron lo mismo que usted no pero sabían lo que había pasado no pero me contaron al final pero no tengo idea de que pasó no sé yo no manejo la agenda del resto no Rafa para descartarlo no hubo ningún encontrante con Carola de Mora no discutieron nada por favor no 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 sería o sea mentir inventir inventar volver a inventar ¿y cómo pasa la encuentro todo bien? todo bien todo bien yo tengo idea porque se habrá detenido aquí no sé Andaguzuli no tengo idea no quiero ni especular ya ahí está se nota la incomodidad de Rafa no dice pucha no sé no quiero es que seamos honestos hubiese dicho lo que hubiese dicho si él lo intenta especular un poco cualquier cosa que hubiese dicho habría sido en contra finalmente le habría jugado en contra a él Ale si hubiera sido Rafa Araneda el que se sube al escenario y dice no Carola no está porque tiene un problema el día lunes todos habríamos hablado de la mala leche de Rafael Araneda que está tratando de insinuar que la Carola tiene un problema y qué sé yo como lo dice Martín Cárcamo pasa colado por suerte porque nadie se hincapía en eso justamente entonces yo entiendo a Rafael que está en un minuto en el que todo lo que pueda hacer efectivamente es tomado en su contra más en un momento en que ya Roberto nos ha informado cierto de estas negociaciones tiraya flojas que las condiciones que le están ofreciendo en el canal no son las más adecuadas a su juicio está todavía complejo esa situación entonces claro está un poco chato y que explote entre comillas en un matinal que es su espacio que es su pantalla a mí me parece que lo humaniza y que de verdad gana puntitos para mí pero el Michael dice pasa colado lo de Martín Cárcamo pero en verdad igual porque este país no tiene memoria pasa colado porque nadie hizo un cambio en eso solamente acá no claro pero por eso te digo porque ellos tampoco tienen una buena relación porque hoy Carolina de Mora lamentablemente es la mujer con más problemas con el entorno en el cual trabaja no esa es la realidad que la gente malintencionada está queriendo formar perdóname pero yo hablé con la Carola ayer la Carola está feliz me dice ¿sabes qué? estoy cada vez mejor más feliz de haber tomado las decisiones que he tomado estoy tranquila está con un portal que tiene mucha proyección con marcas con auspiciadores que ya se los quisieran muchos programas entonces la verdad es que yo creo que ya basta o sea ella incluso me contó que se habían saludado que él había sido hola Carola hola ¿cómo está? Rafa Rafa y Carola de Moraz se saludaron el día de la Teletón yo creo que es el tiempo pasado pero es que tú decís que el peor momento esta mujer está feliz yo cuando dije el peor momento Marilá dijo eso dijo que ella se peleó también con Martín claro con lo que estoy diciendo que hoy en día el Michael dice que se le presta atención porque es con el último que se ha peleado más masivo el festival de viña todo lo que lleva porque eran amigos con Martín Carcamo se peleó lo acusó públicamente Mariela o sea y eso no lo pueden negar nadie está pero por eso te digo que este país no tiene memoria o sea generalmente pero nosotros sí se olvida nosotros sí nos acordamos pero nosotros sí yo me acuerdo de todo hasta de mis propios mis propias embarradas por decirlo de forma bonita obviamente son varias también las mías también las de todos ahí tiene tejado pero ayer todos tenemos tejado y al revés ayer yo estaba viendo el material de Chilevisión ya hice la gran venja en Vicuña les puse el gorro y estaba viendo pero ¿cómo es la cuestión? sí porque quería ver la competencia muy bien perfecto después lo pueden ver la competencia y creo que Cristian Sánchez también se la está sacando pelada porque en su material dijo que él vio a Carola de Moraz llorando por los pasillos no lo hablamos ayer a Carola le mandó un mensaje y le puso oye ¿qué te pasa? ya pero tranquilidad no no está bien me da pena hacerle nada de manera está bien a mí me habían dicho que a la Carola le decían Valdor que era puro problema pero ahora ella me dice que no que está contenta que está contenta que lo cual es muy importante también el único que ha estudiado en este panel o sea yo lo tenía para ahí poner la lámpara encima yo lo tenía mi hermano por eso lo conozco básicamente yo entiendo al Rafa porque en su matinal no sé si lo habrán acá porque yo no lo vi ayer no lo vi entonces él dijo estaba tan cansado pero no imité a Rafael porque hacía así tan lleno que se fue a dormir abajo sí pero te sale igual que el del Rafa Aranea no pero ¿cómo lo va a estar imitando? fantástico fantástico se le mezcla con Julio César y ¿sabes por qué? porque también ahí se está mezclando entre los matinales pero da lo mismo eso lo vamos a hablar a ver entonces él se fue a dormir incluso al público y se quedó dormido de hecho hay una foto ¿cómo al público? no de verdad él dijo se fue a dormir un rato ¿en el teatro? no en el estadio afuera y que hay una foto que es indigna ahí durmiendo entonces ¿por qué pusiste esa cara de pena? pero obviamente que me da pena esta situación porque claro porque la Karol no mentira entonces yo creo que ahí el Rafa tiene razón ya llega un minuto hay que hacer un poco de memoria acuérdense que nosotros mismos vimos una fotografía que había sacado Cristian Sánchez en una selfie donde estaban Sánchez Carola Rafa Viñuela y Rucho Jara entonces yo siento que y todo el mundo dijo ya no me acuerdo quién fue si no me equivoco fue María Luisa Godoy que dijo no Tonkatonis ayer también dijo Martín dime si es mentira que esta fue la Teletón con menos codazos me dijo desde mi punto de vista lo dijo te lo acabo de decir es que te juro que a mí me pasó lo mismo entonces y es verdad habla de la buena onda de la buena relación y a mí y a mi teletín que yo sé que acá lo dijeron a mi teletín que es un informante de ese minuto me dijo que Carola efectivamente y sé que Michael lo dijo que tenía relación con la pauta que adelantaron a Estefan Kramer y ella pensó que como estaba Alex Hernández pensó que estaba todo Chilevisión a cargo del estadio porque le están haciendo una vendetta sin querer ahora yo lo que sí puedo dar fe de eso de verdad pero ya hay que imbécil lo que me pasó de esta estrella azul que en su luz fuera azul la masa de cielo no voy a ir no voy a ir no voy a ir no voy a ir porque me trae la Teletón hay una buena onda impresionante en este programa seguimos la misma de la Teletón sí de verdad que yo lo que puedo decir es que lo que vi lo que me tocó al menos yo que fui en el trasnoche creo que no estaba Rafa Aranea en ese momento pero no me acuerdo en realidad pero sí estaba Lucho estaba Tonka estaba Carola de Moras todos ellos tenían muy buena onda y me llamó profundamente la atención la buena onda que había como que había una cordialidad no sé si habrá obviamente no es que te queremos vamos a mandar abrazados pero era cordial era gente que está trabajando profesional digamos me pasó exactamente lo mismo Ale encuentro que había una buena onda impresionante yo creo que tiene que ver también con que como nadie tiene el piso seguro antes había como mega estrellas que estaban así como levitando en el teatro pero ahora están todos súper terrenales porque están todos ahí tratando de negociar a ver si encuentran algún canal yo creo que por ahí mala cosa la vida están todos como golpeados claro exactamente está todo el mundo unido está todo el mundo unido porque a ver si sobrevivimos en el fondo estamos como abrazados para pasar la tormenta así como vamos vamos ya la vamos a pasar yo creo que esa es la sensación que me dio pero me parece muy positivo y con respecto a Rafa Aranea con respecto a Rafa Aranea bueno él tiene cierta responsabilidad en sus polémicas este año con respecto al tema de la farándula que él decía que estaba podrido bueno probablemente hay muchas cosas que son especulaciones pero también el tema de ese error del audio lo metió de lleno en el tema del espectáculo y la farándula además se demoraron mucho en aclarar claro se demoraron mucho generó muchas especulaciones y con respecto a la participación en la Teletón estoy 200% de acuerdo contigo Claudia me fascinó ver la Rafa Aranea o sea creo que fue el mejor animador se los comió con zapato a todos sobre el escenario del estadio nacional o sea un manejo una simpleza para presentar fluidez o sea creo que lo hizo espectacular me encantó ver a Rafa es que recuerden que también el Rafa está ahí codo a codo con don Francisco tampoco tenemos que perder ese punto de vista él tiene el apoyo de Mario Kreuzberger y a propósito de la Teletón estábamos reporteando otra cosa pero en relación a noticias así somos así somos cosas que pasan porque Vasco Mulián se fue con todo como con Stefan Kramer por su rutina donde se burla bastante del presidente Sebastián Piñera Michael se fue al chancho dijo Vasco se fue al chancho es parte de las declaraciones que entrega Vasco Mulián justamente a la cámara intrusos cuando le preguntamos por esta rutina ayer nosotros hicimos una encuesta incluso si la gente pensaba que sabido al chancho que había tratado muy mal al presidente es en ese punto donde Vasco Mulián justamente pone el acento y habla del respeto que se le debe tener a una autoridad como es el presidente de la república hay que ver ciertos argumentos que empieza a utilizar Vasco también porque siento siento que él también cae en empezar a hacer comparaciones que son totalmente innecesarias entre el presidente y el humorista Estefan Kramer yo sigo manteniendo que de verdad encontré que fue una rutina buena para mí no de las mejores y que fue cero mala onda hasta Sebastián Piñera el presidente habló de la rutina y también Cecilia Morel y también Cecilia Morel y Alex Hernández también que salió defendiendo a Kramer y diciendo que habían habido bastante o sea un poco grave Vasco no sé Mariela dijeron que había por lo menos dos ensayos que habían hecho de esta rutina que no era tan descabellado o sea que deberían haber sabido todos de que se trataba como te decía ayer yo creo que este tipo de rutinas solamente humanizan al presidente yo creo que eres un hombre inteligentísimo que se lo toma con humor y me quedo con sus palabras cuando él dice me quedo con ¿cómo se llama? Me quedo con el buen resultado de la Teletón ahora si dice no contribuyó ni a la unidad ni al humor pucha no lo entiendo pero yo por lo menos no pienso que el presidente Sebastián Piñera sea menos inteligente ni menos capaz por una rutina de un humorista creo que solamente se sacó algunas cosas de las tallas que le han pasado a él porque en el fondo también eso te dice que es un ser humano súper real tengo un adelanto de lo que dijo Vasco Mulián indignado con Estefan Kramer aquí está luego vamos a ir a una pequeña pausa comercial usted no se cambie mire Sebastián Conal continente descubierto por Cristóbal Colón Europa no señor con A mal desilusión mal desilusión perdón chuta me apuré A concéntrate Sebastián A África pero yo creo que esta vez se fue al chancho esta vez se fue al chancho con la letra M movimiento sísmico cuyo epicentro Marepoto el presidente debe saber unos cinco idiomas más que él el presidente debe saber unos cinco idiomas más que él incorrect vamos utensilios generalmente metálico cubrido pero siento que se equivocó siento que se equivocó intrusos ya volvemos Garzona atacada por Mauricio Pesutich habla hoy día con el diario La Nación y dice dos puntos comillas me asusté Michael así es habla con cooperativa y la Nación lo replica justamente nosotros estamos revisando ahora las declaraciones que transmite la Nación sacada de cooperativa estamos hablando de Wendy Duque quien es justamente una trabajadora que estaba en este café de punta arenas donde de Mauricio Pesutich colombiana cometió ahí unos actos incluso lo acusan de haber dicho de xenofobia de xenofobia justamente y que por eso luego es detenido Wendy dentro de las cosas que comenta dice él le gritó a mi compañera que quería la carta y golpeó la barra cuando hizo eso me di vuelta y le dije que no nos podía tratar así fue ahí cuando me dijo y tú que te crees y seguido con todas las groserías que se puedan imaginar ahí ya cuenta que le dice a su amiga o a su compañera de trabajo no lo vamos a atender porque acá no hay trato especial y ahí dice en la barra había una bandeja de losa con copas con vasos él la agarró y me la tiró pero como no midió bien y cayó al piso no me alcanzó a hacer nada pero ahí me asusté en tanto carabineros de la primera comisaría tomó el procedimiento y arrestó al actor quien quedó en libertad ese mismo día y Wendy continúa dice la denuncia que se realizó fue solo por daños la fiscal de turno determinó que el imputado quedara en libertad a la espera de la citación perdón eso lo dice el capitán Osvaldo Loyola es parte de las declaraciones de cooperativa que transmite la nación esto me parece muy interesante porque las acusaciones que pesan sobre Mauricio Pérez son bien graves o sea él no solo habría llegado sino que también habría ofendido a esas meseras por su nacionalidad estos son los momentos cuando a mi me da como que me duele la guata porque a mi me encanta Mauricio Pérez entonces creo que concuerdo con mucha gente sus personajes son personajes inolvidables el chingado se acuerdan ustedes buenísimo creo que la gente lo quiere mucho es uno de los que quedan de los grandes históricos de las teleseries quiero pensar que lamentablemente el exceso a lo mejor de alcohol como comentaba la niña en la nota quizás le jugó una mala pasada no me imagino a un hombre como él con la cultura un actor con sus años haciendo esto porque si yo creo que lamentablemente de repente a alguno del alcohol le juega una mala pasada y no son quienes son por supuesto que estoy en desacuerdo de que alguien llegue de manera abusiva a cualquier lugar por el hecho de aparecer en televisión o de ser actor y menos con comentarios xenófobos que vergüenza me da como además que Simón Pesucci me gusta tanto yo siempre he dicho que Pesucci es como el Charlie García de los actores como el distinto siempre a ver como rockero dice entonces es como rockero lo cual no valía nada la actitud que tuvo en este barca pero me acuerdo si no me equivoco no me quiero mandar las partes pero tengo entendido que la Cata en un minuto también nos había dicho que era como un tipo como más loquillo más distinto en general siempre por ejemplo como que no le gusta hablar con la prensa le ofrecia bastante anda en este escarabajo de colores como el arco iris es verdad pero nada pues me parece que no o sea no es que me parece no es la actitud que uno tiene que tomar públicamente lamentablemente como dice Mariel Altrago muchas veces nos trata y nos saca lo peor de nosotros como una suerte de superhéroe y muchos creen que por estar en televisión tienen algunos y ciertos privilegios escucha fome ojalá pida disculpas y nada más que hacer creo que había ofrecido algo en algún momento Michael ofreció idea mía o ofreció pagar los vasos dijo los platos rotos claro ese desorden pero hay que decir que tampoco a él lo toman detenido de hecho salió no me acuerdo en qué medio del sur no lo toman detenido en el mismo café en el pincel él se va él se va justamente y una de las personas que estaba ahí que es un ciudadano de otra nacionalidad lo empieza a seguir para ver hasta dónde llega y ahí va llamando a carabinero ¿sabes qué? acabamos de ser víctima de una agresión nos tiraron la bandeja y lo sigue y carabinero llega hasta el hotel donde se estaba quedando Mauricio Pesutich y ahí es donde lo toman detenido no estará practicando un personaje puede ser o no de la nueva televisión así como Winona Ryder cuando se robó una prenda ¿te acuerdas? oye dijo no que era un personaje yo entiendo la buena onda y lo talentoso de Mauricio pero me parece que si los hechos ocurrieron así es tremendamente violento a mí igual me parece súper violento que llegue alguien porque aceptar que te pase una cosa obvio que llegue alguien primero a exigir que me pasen la carta al tiro y cuando una garzona le dice en un minuto te la vamos a pasar no es que me la tienes que pasar al tiro y empieza a golpear la mesa y que después tira una bandeja con copa me parece que por lo menos tendría que salir a dar una explicación unas disculpas públicas porque acá no fue una persona fueron dos o tres garzones por lo que estamos viendo acá que de verdad lo pasaron pésimo que se sintieron humillados en el trabajo que les gritaron a uno no recuerdo a cuál devolvete a tu país entonces me parece que es bastante grave y no puede ser algo que quede como en la nebulosa y no porque nos caiga bien o haga buenos personajes vamos a dejar de decir que está mal lo que él hizo ojo que Michael tiene las mismas que tú está mal pero lo que voy si él estaba bajo los efectos del alcohol como se dice en la nota yo ni con los efectos no pero perdón perdón yo una vez salí con Michael y Michael era oye soy de la tele soy el guaguito atiendeme la piscola soy el guaguito y todos pero Michael después estamos en la fila todos apretados en una fila esperando para entrar Michael soy el guaguito soy el que da la exclusiva así ¿quieren que da la exclusiva? ¿quieren que da la fiesta? ¿quieren que da la fiesta? me has arriesgado que más hay que robar ¿qué hizo? yo canté yo canté yo canté yo canté lo indié fui simpático con las garzones y con los garzones y yo soy el guaguito ¿quién era el que estaba sentado ahí y decía mira mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer tengo lagunas tengo lagunas ¿lo digo? no, no lo digas ya la gallinita pero bueno pero es que se me apagó porque me dio vergüenza ya porque cuente queremos saber no, no pero volvamos a Mauricio le damos una cartita bajo la manga a Roberto la verdad que ¿qué puedo decir? uno ve actores y no corazones porque la verdad que me deja mucho que desear este caballero no hay como poder prestarle ropa se desubicó mal ojalá que las declaraciones cuando las dé las dé con seriedad y no que diga voy a pagar los platos rotos así como en forma de hueveo me imagino que no corresponde ¿no? y qué bueno y usted señora que está ahí en la casa haga si algún día le pasa haga lo mismo uno tiene que estar rapidito vivito como dicen por ahí y mira si mira Ale dime una cosa si esta persona no la hubiese seguido ¿sí? ¿qué pasa? ¿es que hubiese quedado? no queda queda nada queda en un mal rato una situación vivida completamente desagradable nunca nosotros nos hubiésemos enterado que este caballero podía llegar a ser tan mala clase ay pero yo no puede ser que se equivoco una vez y que no sea mala persona y no lo quememos en la hoguera y no lo quememos en la hoguera por una sola vez pero ser violento no es equivocarse ese día tenía un problema pero ser violenta Marí todos tenemos problemas y no por eso andamos tirando vasos pero no creo que una persona sea mala persona por una vez que se equivoca si él ahora tiene la posibilidad de enmendar su error pedir disculpas ¿crees tú que debería pedir disculpas públicas? esa fue una gran equivocación quizá él igual tiene un riesgo porque también tú podrías con ese vaso haberle provocado algo a una persona si alguien iba pasando le podría haber provocado algo y en segundo lugar a mí me parece tan o más grave que el hecho de tirar la bandeja los dichos xenófobos porque en este país nosotros somos él lo quiera o no el otro día no apartieron 84 venezolanos porque aquí no encontraron ninguna él será muy muy no sé como que le gusta vivir solo no es cierto no le gusta vivir mucho en la sociedad así como que hablar con la prensa etcétera pero él igual es un líder de opinión pero perdón esa bandeja tenía los vasos con piscolas eso sí que es grave está más lleno yo creo que es más grave está más derrumpiendo lo oscuro decir eso no es que de verdad yo encuentro que los dichos no son tan o más graves cuando vienen a una persona así no podemos permitir eso no podemos permitir que él diga eso yo creo que hay cosas hay varias cosas devuélvete a tu país y toda esa cuestión claro yo creo que hay varias cosas que se pueden analizar acá primero tirar un vaso recordemos que un vaso cortado es como un cuchillo es un arma claro o sea cuántas personas hemos visto que no sé en peleas que con una botella les cortan el cuerpo la cara lo que sea entonces eso es peligrosísimo de partida estar tirando vasos eso lo encuentro ya algo súper grave con respecto a lo que tú dices estamos en un país donde estamos aprendiendo claramente de otras culturas donde han venido un montón de personas de Venezuela de Haití de Colombia que han sido un tremendo aporte entonces decir eso claramente está en contra de todo lo que hoy día estamos luchando que es el tema de la integración de la diversidad los inmigrantes todas estas cosas de las que estamos aprendiendo también en el camino van en contra de todo eso entonces hay dos cosas aquí que son súper graves pero más allá de eso le encuentro cierta razón a lo que dice la Mariela porque estamos hablando de un artista que lo conocemos hace muchos años no es un artista que apareció ayer o antes de ayer y sabemos que hoy día todas las personas tienen un celular con cámara y si él fuera recurrente en este tipo de actitudes probablemente lo sabríamos no sé esta parece ser la primera vez o sea parece no puedo dar certeza de eso pero sí puedo decir que más o sea todo el mundo tiene celular con cámara y hoy día cualquier cosa que pasa salen imágenes inmediatamente entonces si esto no es una conducta reiterativa él probablemente ya lo está pasando bastante mal probablemente también va a tener un tema social importante salió en todos los medios de comunicación del país el tema fue cadena nacional también hoy día y el día de ayer o sea él ya tiene un costo sobre sus hombres que probablemente va a tener que pagar durante bastante tiempo ya lo sabemos lo único que yo dudo yo estoy muy de acuerdo con ustedes tampoco creo que a una persona por una vez le podamos hacer pero ¿qué hacemos con la gente que se equivoca? ¿no los perdonamos nunca más? no pero que él asume que es una equivocación ese es el problema ese es el problema no lo sabemos si tan así como suelto el cuerpo dice ah ya voy a pagar los platos cuando no es eso yo lo pienso que es una equivocación yo lo encuentro grave además yo lo encuentro grave es eso del punto Ale él no ha pedido disculpas salió en todos los medios de comunicación él es una persona como bien tú lo dices que en el fondo es una persona influyente de verdad yo creo que tendría que haber dado una declaración breve pero a mí igual que he sido una persona que me equivoco todos los días una vez sola al día me equivoco nada más que una pero que me equivoco todos los días de verdad te digo o sea que mal tiene que estar alguien para llegar a sentarse a un restaurante o un café pedir la carta y que empiece a tirar los vasos por la o sea hay algo que me preocupa yo no sé si será si será si será una o dos por eso te digo por eso te digo tú eres una persona que en el fondo me pueden dejar terminar me voy al baño yo quiero no me voy a ir al baño y saben que chau me voy me voy al baño Javi me das permiso para ir al baño porque no quiero ir al baño yo te doy permiso pero vuelve rápido pero no rompas nada pero puedo decir a la puerta oye Ale ya volví soy como la Antonella me gusta me gusta soy como la Antonella Ríos hablo fuerte y me hago oye te ríes oye ya Michael ¿por qué tú dices que él tiene fama de rotear a la gente? yo no lo había escuchado al menos yo he escuchado de actores de hecho no puedo decir el nombre pero a alguien en particular también que ha tenido episodios con este actor bastante complicado y bastante de andar roteando dentro del medio y de otras cosas que no voy a contar porque no sé si me autoriza nada del nombre claro pero no grave porque esto es tema Ale pregúntale si te autoriza nada del nombre me parece interesante si porque si no igual queda como una ahí ya sería una conducta habitual y ahí lo haría distinto igual que grave que el hijo Simón Pesut y Chale así a su padre pero bueno a lo mismo pregúntale Simón como es el nombre y todo me parece muy mal hijo pero sabés que yo creo que la Claudia toca un tema súper particular que tiene relación con no 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 cuánto habrá tomado porque pucha uno también puede decir oye sabés que no que estaba medio medio pasadito y por eso pero es cierto que tomó tanto para llegar a esa actitud porque a mí por lo menos me dicen que tomó un whisky una absenta un burundanga Roberto pero Roberto partamos ah pero me hablan de botellas botellas estaba solo me hizo un carrete suave que comenzó muy previa pero no pero ahora no en serio estaba tan ebrio es un café no es un bar el escenario por lo tanto no sirve el alcohol pero uno puede llegar a tomarse un café después de tomar tanto no hay alcohol entremedio nadie nunca habló de alcohol no es que decían que él tenía como olor a olor a alcohol si lo decían con respecto a la actriz yo estaba hablando me refería a la cata pulido y la cata me autoriza el nombre dice yo en un episodio ¿qué está haciendo cata viéndonos su día libre ¿qué está haciendo cata? ya se lo supe ¿quién es cata pulido para que la gente sepa? no no sea idiota ella me dice en un episodio en Maya del rotear y todo y le pasó algo donde sintió tremendamente violentada donde me dice yo le di vuelta la cara de un cachetazo porque me agarró el poto ¿qué? como con este tono de patrón de fondo entonces yo le di vuelta la cara de una cachetazo y me sentí tremendamente violentada eso se suma a otros testimonios de personas que dicen ¿estamos hablando de violencia? eso en Santo Ladrón catapulido y otras personas que dicen que también en TVN tenía como esas en esa época como andar roteando y ya como que yo soy más bacán yo violencia estamos hablando xenofobia y estamos hablando de violencia sexual también porque eso de andarle agarrando el poto a una compañía de trabajo no se puede aceptar ni aquí ni en la que verá la hija digamos que antes era muy común que pasara si te hacían ay que linda y por aquí y por allá y por todos lados era espantoso pero tenías que andar con así como todo el tiempo diciendo saltó caminando con la espalda a la pared pero sabes que o sea de verdad quiero decir yo no es que lo tire a la hoguera a este caballero pero siento que una persona tiene que estar muy mal para llegar a un café pedir una carta y hacer un escándalo porque te demoran unos minutos en traerte la carta o sea en todo caso puedo entender que te fuiste a tomar el café porque estabas un poquito copeteado y bueno ahí ya le podemos empezar a echarle un poquito la culpa al alcohol que a ser la mona en el fondo de verdad siento que Ale o sea no es muy común que uno ande gritando por la vida porque no te traen una carta y que le saques un le hagas un rosario entero a las personas que ándate para tu país y no sé qué es muy feo o sea hay algo que el señor quizás no está bien o sea quizás como está preocupante es súper feo y acá como que se y ahí yo estoy con Mike como que se le da muy blando porque hace un buen actor es simpaticón que esto y esto otro pero esto lo hubiese hecho de nuevo el chino río y lo hacemos bolsa o no al chino no le pasa nada según hay otra cosa y aquí nadie hace nada ni dice nada yo creo que lo hacemos bolsa ¿cachai? o sea también depende mucho de la personalidad y de las actitudes que ha tenido a lo largo de de su historial ¿cachai? pero me parece igual de grave ¿cachai? o sea es verdad tú no puedes llegar porque no te atienden al tiro que darle un vaso a alguien en la cara ¿de qué estamos hablando? ¿cachai? o sea nosotros estamos hablando de que queremos cambiar una sociedad que está muy violenta lo decimos de repente te trae en un taco te tiran el auto encima y como estamos predicando también ¿cachai? sí no sé yo en lo particular me he tocado que me cuentan experiencias ¿le podría dar un vaso a Mike? es súper enojado no puedes no puedes he visto experiencias donde gente común y corriente no solamente famosos llegan a sentarse en un restaurante y son terriblemente déspotas con las personas que los atienden por supuesto y falta de respeto o sea aquí no se trata solamente el tema de la gente que sale en televisión pero sí creo y no sé por qué ando tan ansía como que ando un poco zen creo que las personas que se equivocan hoy día tienen que tener la oportunidad de reflexionar pedir disculpas y darse cuenta de que pueden cambiar su actitud y por eso es que me preocupa cuando decimos no que terrible que atroz porque me da la impresión de que esta persona tampoco va a tener la posibilidad ni las agallas para decir perdón me equivoqué porque siente atacado entonces yo creo que hay que enseñar más que crucificar me parece muy bien yo creo que todavía está la posibilidad de que el pie distinto pero lo dudo por su actitud en general pero atención porque tenemos una primicia después de buscarla mucho porque Katy Barriga estuvo todo el fin de semana en la polémica por su dicho sobre ser presidenta de la república la encontramos y miren lo que pasó se emocionó se puso a llorar pero por qué Katy Barriga está emocionada llegar hasta las lágrimas será por la posibilidad de que de verdad la estén tomando en serio para ser presidenta de la república no solamente por la posibilidad de que la estén tomando en serio Alejandra la emoción en esta exclusiva de intruso en esta primicia porque hay más medios tiene que ver con el cariño y la recepción que ella siente de parte del público de parte de los vecinos de Maipú que ella siempre ha dicho ustedes me tienen en esta posición mira estamos viendo como se secan las lágrimas justamente mientras habla con César Millán nuestro periodista ella dice ustedes los vecinos me pusieron en este terreno estamos viendo como ella no quiere llorar a la cámara de hecho se da vuelta intenta que por favor la cámara no la capte a lo mejor le da vergüenza no hay una foto de una pelota se seca las lágrimas justamente se seca ahí las lágrimas y después sigue conversando con César ella siente que la gente la está pidiendo y ojo porque salió Joaquín Lavín su suegro diciendo que si en las próximas presidenciales ella está en la papeleta él votaría a ojos cerrados por Katy Barrigo como Mario Bros o Joaquín Lavamario no porque no crea que él votaría por ella sino que porque ella le tira un palito bien feo es como que él ha intentado en esa entrevista ella dice él ha querido ser presidente dos veces como diciendo ahí dos veces pero eso no es un palo eso es una verdad pero espérate pero ella dice así lo dice él ha querido ser presidente dos veces pero a mí la gente me grita en la calle que sea presidenta a mí también Katy me tira un palito a mí también a mí también me dicen de lo del curso de acá del colegio de acá de vecinos Pati tanta cosa que grita la gente también un informe un completísimo informe y te vamos a mostrar el llanto emocionado de Katy Barriga a la vuelta de una pequeñísima pausa comercial ya volvemos con más de intrusos no te cambies intrusos ya volvemos y ahí uno dice vale la pena el mismo trabajo que está haciendo lo podría llevar al resto del país de repente se emocionó se emocionó se emocionó la alcaldesa se emocionó se emocionó se emocionó la alcaldesa parece que el bichito presidencial le picó fuerte a Katy Barriga y es que la alcaldesa de Maipú ha comenzado a sonar como la nueva carta de la derecha para postular a la presidencia de la nación tal como lo mencionó hace unos días la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe pero la ex chica mecano no se anda con chicas y dice que hasta el momento no descarta nada respondí más que nada a las preguntas hace mucho tiempo nos da una entrevista tenía que ver con una propuesta que había hecho la senadora ¿cierto? y nada yo creo que lo más bonito es recibir el cariño la confianza que depositaron en mí para tener este cargo yo como te digo yo viví estuve un periodo de consejera regional aprendí mucho luego ya fui alcaldesa pero fue porque la gente me lo pidió y hoy día me están pidiendo por eso me asusta un poco porque me están pidiendo lo mismo que me pidieron hace un par de años atrás y también dijo que sí y es que porque yo y yo renuncié a mi cargo el último día que había para inscribirse para ser candidata así fue y ese cariño llena de emoción a la alcaldesa muchas personas que uno no conoce y se acercan a uno y tiemblan y sienten ese cariño y te dan un abrazo y ahí uno dice vale la pena ese mismo trabajo que está haciendo lo podría llevar al resto del país de repente se emocionó se emocionó la alcaldesa con el cariño también de acá de la comuna de Moipú emocionada emocionada con el cariño de la gente pero es de alegría sí es de alegría esto no ha sido fácil tampoco y no ha sido fácil porque la verdad es que es la política la que muchas veces se ve representada en autoridades y hoy día represento el otro lado pero si no bastara con el apoyo de la gente de Maipú Katy Barriga también sumó un nuevo adherente se trata de nada más y nada menos que de su suegro Joaquín Lavín quien así respondió ante la posibilidad de que su nuera sea candidata presidencial el futuro hay que dejárselo a Dios y a la vida si su nombre llega a estar en el voto presidencial feliz votaría por ella está bien pues está bien un voto más yo no sé yo vivo el presente chiquillos yo no sé mañana pero me honra agradezco que estén pensando en mí tanto algunos partidos políticos como lo más importante para mí que es la gente a cualquiera que a uno le proponga un desafío mayor en la vida viniendo de una familia tradicional de esfuerzo de trabajo y viendo tantas personas que tienen carreras políticas y que aspiran a tener un puesto por otros temas por ambiciones políticas ya sea económicas es enriquecedor sin embargo y a pesar del apoyo que ha sumado en el último tiempo hay muchos que creen que la exmecano aún le falta mucho para llegar a ser candidata a la presidencia no porque me parece que puede que ella sea una persona muy popular que arrastra mucha gente que tiene su carisma o sobre todo en temas como de redes sociales puede ser influyente pero me parece que un presidente requiere mucho más que eso yo leí esa noticia y dije con todo respeto en la calle Garriga creo que no muy buena mujer no sé pero va a ser presidente de la república creo que hay que hay que tener hartos pergaminos antes de eso yo creo que ese es un largo camino que hay que recorrer una cosa es ser alcaldesa y la sí yo creo a mi juicio sí falta un poquito pero le deseo todo el éxito del mundo a la señora Garriga yo tengo yo tengo dos cargos ya públicos y de elección popular a mi nadie me ha indicado con el dedo para estar en lo que estoy primero como consejera regional con mayoría nacional en votación luego como alcaldesa y hay personas que llegan a la política por cargos que designan yo no soy designada yo en cada uno de los trabajos que he hecho me he sacado la mugre pero no todo es apoyo para Katy Barriga en Maipú recordemos que su gestión se ha caracterizado por su fuerte temperamento el cual la ha llevado a tener más de un conflicto con algunos concejales alcaldesa si usted no acepta que uno la emplace no es problema mío yo lea el reglamento no lea el reglamento y no ataque con cosas personales bueno lo siento orgullosa orgullosa de haber trabajado 20 años en televisión concejala a mí no se me falta el respeto yo creo que hay muchos concejales que se han hecho conocidos hablando tonteras yendo todas las semanas a Contralorías para pedir mi destitución por A, por B por C, por B yo ya me acostumbré pero la gente me conoce tan bien que aunque vayan e inventen lo que inventen está el trabajo ¿y ustedes? ¿creen que Katy Barriga está capacitada para asumir la presidencia de la nación? ¿sabéis qué? me gusta el llanto ¿por qué? porque eso significa que ella se ha sacado la mugre trabajando en general cuando uno llega a las lágrimas es cuando estás cansado y cansado de muchas cosas en eso yo comparto con ella ella se saca la mugre trabajando en la calle se levanta temprano tiene una familia de verdad como muchas mujeres chilenas y en esos representantes obvio es representante de la mujer chilena y hay veces que uno se cansa porque cuando tú estás en la palestra efectivamente los ataques vienen de todas pero la palestra la que ella también Ale lo que no me gusta y ahí en eso estábamos conversando y varios coincidimos en eso es que ella sigue sintiendo que estos ataques son gratuitos cuando estos ataques muchas veces son reales porque ella ha hecho las cosas mal también es que no muchas veces por mal camino no con mala intención a lo mejor si la Claudia le pasó el pase quiere que hable Michael Michael le bajó el micrófono a la Claudia no, no digamos las cosas como son tú criticas a Katy Barriga mi presidenta y le acabas de hacer lo mismo es lo que pasa yo ayer lo conversaba con un matinal Katy ha hecho muchas cosas buenas y nosotros acá también se las hemos destacado pero a mí me parece grave y me parece preocupante cuando una una líder la Katy Díaz líder de la comunidad de Ipú y probablemente el día de mañana no sé si en las próximas o en las subsiguientes va a pasar a ser líder en elecciones porque la gente la va a pedir y probablemente va a estar en la papeleta pero me parece grave que para ella sigan siendo tonterías pequeñeces por las que la mandaron a la Contraloría no pues Katy ese es el problema que esas no son cosas pequeñas son cosas importantes son cosas importantes tal vez a lo mejor no solamente hablar de dinero donde si hay dinero involucrados cierto en Kikichal tú decías Mariela que para muchos puede ser una tontería para mí para una autoridad que no le hace caso a una ley que existía a un mandato explicado además generalmente por la Contraloría no es una tontería porque si hay una desobediencia entonces con qué cara después el resto va a seguir obedeciendo si la alcaldesa no quiere obedecer creo que en esos detalles podríamos decirlo así está el cambio que tiene que generar Katy Barrios cuando la Katy esté preparada para poder escuchar a todos aquellos que piensan distinto claro cuando esté preparada quizás ahí no sé pueda llegar a un cargo presidencial a mí también me lo preguntaron como bien lo dice Michael y la verdad que yo no quiero que suene como que yo la limito a ella en lo que pueda llegar a ser en el futuro pero yo hoy en día no votaría por Katy Barriga reconozco que mañana lo sabemos eso es lo que estoy diciendo en el fondo ella sí ha hecho muchas cosas por esa comuna y también ha cometido errores por ejemplo el apagarle el micrófono a alguien que piensa distinto a ella y con ese ejemplo desde esa base yo ya no votaría por ella porque un presidente no puede callar las voces de todos aquellos que piensen distinto es que te digo algo a ver a mí me gustaron mucho las palabras y le creo el llanto a mi presidenta voy a partir por eso yo también yo creo que se emocionó de verdad pero yo creo que a ver obviamente la política cambia todos los días un día uno puede estar arriba y al otro día puede estar abajo y queda harto todavía para llegar a la moneda pero yo creo que sí mi presidenta va a llegar y se va a sentar ahí pero ojo al que no le crea a la BIN que está no es que sabéis lo que a mí me llama la atención y con esto yo se le digo con todo a mi presidenta estábamos recién hablando de la rutina de Stefan Kramer a Sebastián Piñera y nosotros hemos visto que mi presidenta no ha sido muy no es presidenta no le puedes decir para mí es mi presidenta pero no le es presidenta no le puedes decir yo estoy haciendo campaña Michael vota tres vota Katy Barria para mí mi presidenta de verdad ahí tiene que tener mañana si me pueden mandar una estépita de Katy Barria ¿por qué están tan de negro hoy día? porque estamos la candidatura es mi presidenta ya pues ya entonces yo creo que ahí si ella si ella no ha sido hoy día viene como Rafael de España yo le descanso ya que ha es un día especial hoy saldrí para, para, para Ophaldo quiero dar mi opinión y dice así Ophaldo ah, es de musicalizador cuando el sol ya se esconde es una fonomínica pero hablando súper en serio el miedo que me da es a las críticas a las críticas que ella puede recibir porque ya como bien lo decía la Claudia y lo manifestaba Michael ella como alcaldesa de una importante comuna no ha sabido luchar contra esto entonces ¿qué va a pasar cuando sea ya 100% una crítica? porque obviamente sea el presidente que sea te van a criticar lo hagas bien o lo hagas mal te van a criticar ¿cómo va a recibir esa crítica? lo mismo y vuelvo a recalcar lo de Estefan Cramer yo creo que a Sebastián Piñera le molestó por ejemplo más las pifias que se sentían porque estábamos en una campaña donde no estaba ese contexto que la propia imitación Ophaldo quizás también ya pues y quizás también le molestó que ella ha sacado ahí está ahí a colación a colación el tema Catrillanza que seguramente han dicho que Sebastián Piñera bajara en la encuesta eso es muy real o sea justamente él saca ese tipo de tema oye ya vamos les tengo una invitación chiquillos ¿para dónde? ¿para dónde? ¿dónde? 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 Ya sabemos que lo que hay hoy día si hay pizza si hay lasañas si hay pizza pizza canelones hoy hay pizza efectivamente vamos a comer unas ricas pizzas hasta la Claudia un milagro hasta la Claudia se queda a celebrar con nosotros recuerde que manos de monje está la mejor comida italiana delivery Mariela Ale te cuento que yo ayer ay esta gente que me llama viene el temido el temido por favor no me presiden esta canción te cuento que yo ayer estuve con la Cati Barriga en la mañana celebrando viniste a estar rosado hoy día después claro estuve ayer con Cati Barriga celebrando el día de la secretaria y vi chiquillos como esas mujeres ovacionaban a su alcaldesa incluso rescato las palabras que ella dice porque hace cuatro años atrás yo la acompañé en un docu reality y vi como la gente en la calle le pedía que fuera alcaldesa y yo dije y llegué al canal me acuerdo que esta mujer va a ser alcaldesa de Maipú y hoy día veo que la gente le está pidiendo que sea presidenta y de verdad que no me cabe ninguna duda que ella va a estar en la papeleta no sé si va a ganar nadie dice que va a ser presidenta hoy día pero de que si ella puede tener una opción sí y recordemos que hay presidentes de la república la misma señora presidenta Bachelet que estuvo ignorando durante mucho tiempo el conflicto que se vivía en el conflicto mapuche y eso para mí también es no escuchar a las personas que de repente piensan distinto así es que ¿cómo lo vea el debate? por Katy Barriga yo hasta voto hoy día misma lo digo Mari te contrató ayer para la... no, no me ha contratado yo tengo mucho trabajo así que no puedo trabajar más que nada acá no se hace campaña vote tres vote Katy Barriga yo creo que las próximas elecciones vamos a ver de candidato a la papeleta a Joaquín Lavín quizás en las subsiguientes podamos ver a Katy Barriga que no se hace en primaria porque si llega a la presidencia ojalá que sea una buena presidenta para todos los chilenos eso es lo que deseamos todos siempre queremos tener el mejor país y eso bueno se nos acabó el programa del día de hoy nosotros nos vamos a almorzar me imagino que usted también o a lo mejor ya lo hizo pero usted sigue en compañía de la red se vienen las mejores teleseries y muchísima programación más hasta mañana chau 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 chau